Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 1. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En la oscuridad, dos voces llaman. Zanchen escuchó la voz mientras dormía, luchando por despertarse, trató de parpadear y la conciencia rompió la oscuridad y de repente se levantó. Esto, esto es, en un abrir y cerrar de ojos, se sorprendió. La tierra frente a nosotros era un desastre, los cuerpos ennegrecidos y los tocones estaban por todas partes, los árboles estaban inclinados hacia el oeste y las grietas en los pozos profundos se extendían a la distancia. ¿Y tu propia cama? ¿No estás durmiendo en casa? ¿Soñando en un sueño? Inferior o arior es el guerrero de la siguiente clase, y se desmayará. La voz indiferente venía de un lado, como un cuchillo en el lado del cuello de los fríos escalofríos que recorrían la columna. Zanchen se vivía con la luz persistente, y su corazón era ancho. Hijo de puta, Vegeta y Nappa. Realmente vi a Saiyan en Dragon Balls, realmente soñando. Zanchen extendió la mano para tocar a Nappa, y el toque de su mano pareció ser el mismo. No, es verdad. Se apretó con fuerza, oye, huele. No es un sueño. Nappa lo miró con curiosidad. Oye, dije que no serías estúpido. Es un desperdicio inútil. Vegeta con mal humor a medias. La verdad el toque le hizo comprender que esto no es un sueño, es decir, que, Zanchen tocó la punta de su largo cabello suelto y vio la armadura de batalla y la cola flexible que llevaba, y al instante se dio cuenta de su identidad, son Goku gran hermano, Raditz. A Zanchen le gustan las divertidas y sangrientas Dragon Balls. Cuando era muy joven, lo consideraba un clásico. Manga, su mano y su ropa amontonadas en una ventana. Las siete cuentas de la historia que se pueden hacer realidad cualquier deseo son cada vez más fantasiosas. Si hay Dragon Balls tan mágicas en realidad, la vida se convertirá en una colorida historia de aventuras. Aunque sabía que era imposible, gastó 30 yuanes en internet para comprar 7 Dragon Balls. Pensé que era la calidad de las perlas de vidrio. No esperaba que fuera pesado en mi mano, y la mano de obra fue excelente. Cada una de las siete esferas del dragón que entraron en sus ojos era cristalina y se sentía suave como una piedra de jade. Las estrellas del interior destellaban un tenue resplandor durante el día, como un resplandor que fluye sobre la superficie de las estrellas, y varias cuentas chocan entre sí. El sonido es nítido y etéreo, y evoca las fibras del corazón. Zanchen acarició las cuentas de cristal y pensó, si puedes pedir un deseo, llévame a Dragon Ball World y sé un Saiyan o algo así. Con esos pensamientos, pudo poner siete cuentas preciosas en el centro de la ventana y rellenar con tela roja para resaltar su belleza. Luego perfectamente satisfecho de tomar una siesta, luego, recién cruzado. La clave es que realmente se convirtió en Saiyan, solo el papel de la tragedia, Raditz. La tragedia trajo una caja de almuerzo solo después de unas pocas palabras, y luego no apareció en la memoria. Zanchen ridiculiza más de una vez, Goku incluso puedes dejar que Vegeta te suelte, no puedes dejarte besar al gran hermano. ¿El tipo de cabello Raditz está cambiando directamente a Super Saiyan 3? Era su ilusión ir a Dragon Ball World, y de repente se convirtió en un hecho, lo que le hizo reaccionar un poco. Aunque increíble, ahora que se ha convertido en Raditz, es absolutamente cierto. La tarea principal actual es descubrir la situación y vivir primero. Oye, Raditz, ¿no perderás la memoria? Nappa preguntó una ceja cuando lo vio durante mucho tiempo. No, nada, solo la herida en la frente, y la cabeza todavía está un poco mareada. Um. Vegeta resopló con frialdad, si no estás mirando al Saiyajin sobreviviente, solo a unos pocos de nosotros, no te mataré con este desperdicio. Raditz no tiene nada que decir, después de todo, es solo un guerrero de clase baja, e incluso la debilidad de la cola no ha sido superada. En el mundo de Dragon Balls, no hay fuerza, absolutamente no. Después de todo, la línea de sangre de Raditz es una lástima. Pero, de nuevo, el planeta que atacamos es realmente difícil de tratar. El nivel de poder de estas personas no es muy alto, pero el número es demasiado. Nappa sonrió. Qué broma, estas chuletas hay que borrarlas lo antes posible. Raditz escuchó su conversación y entendió aproximadamente lo que estaba pasando. Las tres personas estaban atacando el planeta y encontraron dificultades. Luego fue su turno de ir a la Tierra para encontrar a Son Goku, luego fue asesinado a lo largo de la trama y salió del escenario de Dragon Balls. Había nacido el gran hermano protagonista más trágico de la historia. Nappa de repente puso los ojos en blanco. Oye, dije Raditz, ¿no eres todavía un hermano menor que es enviado afuera? A pesar de que es el guerrero de la siguiente clase, es Saiyan de pura raza, si es difícil lidiar con el planeta posterior, cuatro personas son mejores. Que tres personas, que lo traiga. No te burles de mí, Nappa, al igual que ese tipo de desperdicio, el nivel de poder probablemente no sea ni siquiera mil. Vegeta dijo con desdén, por un momento, de repente miró hacia Raditz, pero, incluso si es inútil, Fullmon siempre jugará algo de fuerza. Si lo traes, déjame saber cuál es el verdadero Saiyajin. Raditz lo estaba mirando. ¿Es esta presión sobre Laura una diferencia de fuerza? Efectivamente, Vegeta es diferente. Entiendo, cuando tenga una buena lesión, iré con mi hermano menor. Raditz asintió levemente. Todavía no es probable que esté bien con Vegeta, y solo puede obedecer. Depende de nosotros resolverlo aquí. No hay mucha diferencia en la falta de tu nivel de poder. Nappa dijo con orgullo, se rió de buena gana. Saiyan nació con un nivel de dignidad, y afirmó ser la llamada raza guerrera. Una vez que tuvieron el gran simio de transformación corporal, el nivel de poder de extinción del cielo destruyendo la tierra, fue suficiente para hacer temblar a los residentes de la mayoría de los planetas. De hecho, a los ojos de otros residentes del universo, Saiyan es simplemente brutal y agresivo, pero no lo saben. Warrior Raze nació para determinar el estado, príncipe, talento y nato como Vegeta, hay cientos de niveles de poder nacidos, y unos años más tarde, aplastando un boleto para el guerrero adulto, nació orgulloso. Nappa también nació, y el talento y nato no estuvo mal. Después de muchas batallas para ganar experiencia, estaba muy engreído. El guerrero de bajo nivel como Raditz y Son Goku pertenecen a la mayoría de los Saiyan subyacentes, y a los ojos del guerrero de clase media y el guerrero de alto nivel, nada en absoluto. Por lo tanto, Raditz también es muy frío entre las tres personas y no tiene derecho a hablar en absoluto. ¡No! Ahora que has llegado al mundo de Dragon Balls, no puedes morir tan mal. Ser más fuerte, más fuerte que Nappa, más fuerte que Vegeta, incluso más fuerte que todos los enemigos en el futuro y Son Goku. Mirando a Vegeta y Nappa con ojos fríos, Raditz decidió comenzar a entrenar en este planeta. A diferencia de Saiyan, el estilo de entrenamiento de la Tierra es más efectivo y razonable, junto con el uso de Ki, lo que hace que el débil planeta de la Tierra pueda dar a luz a tantos guerreros poderosos. A pesar del bajo punto de partida, Raditz confía en superarlos a través del entrenamiento. Se subió del suelo y tomó la iniciativa. Voy a buscar algo de comida. H.M.P.H., como eres feliz, no te maten. Vegeta dijo con indiferencia. Raditz asintió con la cabeza, tratando de saltar en el aire, pero no pudo ser suspendido durante mucho tiempo, lo intentó varias veces sin éxito, tuvo que rendirse, y luego se trasladó a las piernas. Nappa y Vegeta detrás de él son tan poderosos. Sí, la razón es que Raditz todavía no puede volar. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 2. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Maldita sea, la vergüenza está perdida. Raditz parecía aturdido hasta que estuvo lejos de Vegeta y Nappa. No ha dominado completamente la ontología y no puede usar la habilidad más simple de volar. En los próximos días, está preparado para familiarizarse con todos los aspectos del cuerpo a través de los motivos de la lesión. El primero es el nivel de poder. Raditz tomó una piedra y la pellizcó suavemente, y la piedra se hizo añicos. Al sostener la fuerza de la taza, puede usarla sin dificultad para aplastar la piedra y dejar que Raditz se sobresalte. Sin embargo, esto es exactamente lo que quiere controlar. Con el cambio de potencia y el grado de control de precisión, realmente puedes dominar este cuerpo. Recuerdo correctamente, ahora mi nivel de poder es sólo sobre el poder y la gente de cultivo, 1200 es poder puro, más otros factores son alrededor de 1500. Prueba el poder de ataque actual. Raditz trató de hacer valer la energía del cuerpo y las juntó en la palma de su mano. Fue sorprendente que una energía azul se reuniera en el borde de la palma y formara gradualmente una bola de luz. Esta es la tecnología más básica. Si no usa Energibol, le da vergüenza decir que es un guerrero. ¿Qué? Con un grito, Energibol voló directamente a una colina yerma. Resplandor estalló. Emite un ruido fuerte y ensordecedor, ¡boom! El humo de la explosión se elevó, el polvo gris azulado se esparció y cayeron innumerables gravas. Las enormes colinas yermas quedaron al pie de la montaña. Sólo una pequeña Energibol, hay un poder tan formidable, parece que el nivel de poder de 1,500 no es más bajo que A. Pero, de nuevo, el maestro Rossi puede dirigir la luna, y no es de extrañar que tenga tanta fuerza. Además, la Energibol que acaba de lanzar no puede controlar la dirección. Sólo se puede enderezar y está lejos de ser un dominio. Busque un chico para practicar. Raditz pensó de repente. Después de todo, una persona está tanteando, es mejor progresar más rápido en la batalla. Ahora estoy familiarizado en general con los movimientos de las extremidades y aprendo a movilizar energía. Si puedo experimentar varios combates reales, definitivamente ganaré a algo. Pensando en esto, Raditz abrió Scouter. Salieron una docena de señales a la vez, la alarma sonaba constantemente en el oído y los números cambiaban constantemente. Pensé que el nivel de poder no es alto en la boca de Nappa, no es superior a 1,000 en el mejor de los casos. Ahora parece que este planeta está completamente cerca del planeta de grado medio. Raditz no se atreve al efecto, primero encuentra un comienzo débil, avanzó hacia la meta de Power Level 250. Después de un tiempo, encontró el objetivo de acuerdo con las instrucciones de Scouter. Era un extraterrestre con cabeza de rana, verde oscuro, cuerpo fuerte, una fila de hemisferios redondos blancos en el pecho, cuatro brazos, cada uno sosteniendo un arma. Vio a Raditz e instintivamente dio un paso atrás. ¡Saiyajin! Exclamó y levantó la pistola láser. Raditz puede ver que la gente del planeta ya le tiene miedo a Saiyan, y la cabeza de la rana, la mano del extraterrestre, está temblando. El Scouter se enfoca automáticamente en él y los datos flotan ligeramente hacia arriba. Efectivamente, cuando el estado de ánimo es diferente, el nivel de potencia cambiará. Raditz susurró suavemente. En este momento, el hombre rana disparó un tiro. La luz es fina y nítida, y contiene mucha energía, directamente en el pecho de Raditz. ¡Vamos! Raditz no evadió, y condensó una Energibol y la lanzó hacia adelante. Las dos energías chocaron y la intensa fricción estalló en un instante. Las chispas se esparcen en todas direcciones y las olas se esparcen. Luego, la Energibol de Raditz suprimió la luz continua, explotó hacia el hombre rana, la capa de tierra se levantó por completo, el bosque se dobló y el aire sopló. Estallido. La enorme explosión resonó en el oído, y hubo un gran hoyo en el suelo, y hubo un revuelo en los alrededores. El hombre rana se ha convertido en humo y polvo en el bombardeo y no han quedado fragmentos. La brecha en el nivel de poder es demasiado obvia, y usar el ataque en Energibol es completamente sencillo. En la alegría de darse cuenta de la primera victoria en la batalla, Scooter repentinamente emitió una advertencia, rodeada de muchas fuentes de energía alrededor del nivel de poder 300, que le llegó. Está bien. Después de todo, el cuerpo de Raditz estaba lleno de la sangre de Saiyan, y no pudo evitar agitar su puño y sintió un poco de emoción. Tomó la iniciativa de salir corriendo y cubrió varias selvas para encontrar un lugar donde se reuniera la energía. Hay siete ranas del mismo tipo, cada una de las cuales crece casi igual. La única diferencia es el tamaño. Se dirigen hacia el compañero muerto y se encuentran con Raditz en la cabeza. ¡Saiyan! ¡Es Saiyan! No sé quién gritó. Entonces todos gritaron, revelando una expresión feroz y asustada. Los arrogantes, miraron a Raditz, con los brazos alrededor de sus brazos, y no se atrevieron. No puedes subir, yo puedo ir. Raditz no dudó en correr hacia ellos, y se sorprendió por la velocidad del sprint. En lugar de usar Energy Ball, comenzó un cuerpo a cuerpo, codo, sentadillas laterales, boxeo en cadena, sentadillas de rodillas, de espaldas, de cabeza grande, se pueden usar técnicas una tras otra, aunque no hay golpe continuo, pero confiando en el aplastamiento de Power Level, varias personas rana han sido derrotadas. Pronto, solo había dos ranas supervivientes que se enfrentaron a Raditz y tenían un miedo ilimitado. Se miraron el uno al otro y decidieron atacar a Raditz juntos. Los dos puños son difíciles de vencer, pero mucho menos tienen ocho manos juntas. Aunque el nivel de poder es bajo, su velocidad de ataque no es mala, lo cual es un gran desafío para Raditz. ¡Vamos! Raditz gritó, continuamente lanzando algunos golpes. Con un enemigo 2, Raditz continúe ganando terreno. Su puño puede interrumpir todo el brazo del lado opuesto, y el ataque rápido de las ocho manos está completamente dentro de su resistencia. Al principio, sentí que mis ojos no podían seguir el ritmo. Más tarde, más sentí que la velocidad del lado opuesto era lenta. Después de varias rondas, los brazos de la rana se rompieron, los huesos perforaron la piel y la sangre púrpura corrió a través de la herida. Gritaron, el hemisferio blanco del pecho estalló repentinamente y el interior de la cápsula de carne emitió un ataque de energía, lo que hizo que Raditz no estuviera preparado. Estallido. El gran impacto en realidad hizo que Raditz se quedara sin pies. ¡Maldita sea! ¡Genial! Al despertar su cuello, Raditz se puso de pie y vio que el hombre rana frente a él se había caído y había muerto. Volvió a mirar su cuerpo, a excepción de un poco de suciedad en la armadura de batalla, sin cicatrices. Parece que están luchando duro y no pueden vencer mi armadura de batalla. La defensa es muy fuerte. Mi cuerpo no está mal. Después de sufrir el golpe, no puedo sentir un poco de dolor, Raditz suspiró y de repente la sonrisa en la comisura de la boca se solidificó. Bueno, di buena comida. En el otro lado, Vegetta abrazó sus manos, sus dedos golpeando con impaciencia al gran brazo, mirando en la dirección de Raditz. Este joven, tonto, realmente quiere matarlo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 3. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz empacó apresuradamente los cuerpos de varias personas rana, recogió los frutos de varios árboles y regresó corriendo. Si haces que Vegetta se enoje, puedes sentirte mal. Bajo su nerviosismo, aceleró bruscamente. De repente, todo el cuerpo estalla en un aura blanca. En el momento de la manifestación de la energía, su sentido fue al flujo de gas. En Dragon Ball Z, el poder real se basa en el rendimiento del gas. Saiyan solía confiar en el método de combate de la fuerza bruta. Aunque parece ser poderoso, en realidad no es tan ingenioso como Eartling. Es por eso que, después de que Vegetta llegó a la Tierra, también aprendió a aprender Control Ki. El Ki percibido es el comienzo de su progreso. Raditz está encantado. Al mismo tiempo, trató de controlar su propio temperamento y suspenderse, tal vez debido al talento innato de Saiyan, y pronto dominó la habilidad. Corriendo por el camino, volví con Vegetta y Nappa. Chicos inútiles, lidiar con esta basura en realidad tomó tanto tiempo. Vegetta vislumbrió la presa en las manos de Raditz, no sorprendentemente ridiculizado con frialdad. Nappa no dijo nada, pero sus ojos eran desdeñosos. No puedo hacer nada al respecto, ¿quién lo convierte en el más débil ahora? Raditz encendió el asado para las dos personas, dividió la comida y sirvió muy bien. Aunque Saiyan también es indiferente, es más limpio y nutritivo después de todo. Después de comer la comida, las tres personas continuaron conquistando este planeta. Raditz explora aquí sensei cómo usarlo. Después de todo, Vegetta se puede dominar en muy poco tiempo. No hay ninguna razón por la que no pueda. Unos días más tarde... Estallido. Pensilvania. Estallido. El sonido de una serie de feroces batallas es interminable, y Raditz se desplaza a través del enemigo, haciéndolo más cómodo. Estos días imitaron la habilidad de lucha de Vegetta y Nappa, lo que aumentó enormemente su combatibilidad. Power Level no solo tiene una promoción, sino que el dominio de mantener ki ha mejorado mucho. En este momento, gradualmente se ha ido independizando de los números de Scouter, actuando con gas perceptivo e incluso conociendo el flujo de gas cuando usa energía o movimientos. Además, aprende a volar. El enemigo atacó desde el frente y la pistola láser emitía luz continuamente, sin dejar espacio a Raditz. Raditz puede esquivar rápidamente, dejando una imagen residual en el aire, a menudo con un paso de pistola láser. Más aterradores que cerró los ojos. Parece extremadamente arriesgado, pero es debido a esta clandestinidad que puedes obligarte a aprender nuevas habilidades lo antes posible. Mientras se agachaba, se acercó lentamente. Por fin llega el momento. ¡Ah! Raditz gritó y aceleró instantáneamente. El parpadeo del ojo ya se había dirigido al enemigo, y las manos se cerraron, y la energía brotó del golpe. Los dos enemigos de izquierda y derecha no habían tenido tiempo de reaccionar, solo para ver una silueta destellar, el aura aterradora hizo que se estrellaran. La enorme fuerza del puño se estrelló contra el abdomen de dos enemigos y casi los atravesó. El aire circundante se comprime, el flujo de aire se altera y la onda de energía se extiende a los pies. Todo alrededor inmediatamente silencio, el resto estaba asustado y aturdido. La velocidad es demasiado rápida. Es casi imposible que reaccionen. En... De repente, la frente de Raditz se movió, sintiendo una ráfaga de aire que venía detrás de él, más rápido que el viento. Buen ki poderoso. El ataque furtivo en el lado opuesto es definitivamente imprescindible, pero Raditz se ha usado grasp ki en este momento, y cuando está al borde de la muerte, está espalda con espalda y contraataca. Revertió un golpe y bloqueó la onda de choque en el lado opuesto, pero el gran impacto hizo que el brazo se asfixiara y toda la persona dio unos pasos hacia adelante. Scooter de repente hizo una llamada brusca y saltó de un número emocionante. 1250. El nivel de poder está por encima del enemigo de mil puntos. En este planeta, definitivamente es un experto en experto. Si se trata de Vegeta y Nappa, lidiar con un enemigo así no es un problema en absoluto, pero para Raditz, no es un desafío pequeño. En realidad está bloqueado, Saiyan. El alto hombre rana miró sus ojos redondos, sus músculos estaban llenos de agitación y los huesos chirriaban. Es muy extraño, obviamente lleva mucho tiempo al acecho para lanzar un ataque por la espalda, ¿cómo se puede descubrir? ¿Hay algún ojo detrás de este Saiyajin? En sus dudas internas, sus pasos fueron desbloqueados y corrió hacia Raditz. ¡Maldita sea! Raditz voló y lanzó una onda de choque con una mano. El resplandor brillante era como una hoja afilada apuntando al hombre rana y explotando. La feroz explosión quemó el caótico flujo de aire, y todo a su alrededor se calentó instantáneamente y el humo comenzó a subir. Justo cuando Raditz estaba presumido, el hombre rana salió corriendo del polvo y salió ileso. Gritó y golpeó el pecho de Raditz y lo golpeó directamente desde cien metros. Se abrió un enorme barranco entre los bosques, los árboles se rompieron y los golpes continuaron. Sin tiempo de descanso, el hombre rana saltó alto y saltó directamente a la cara de Raditz. En ese momento, Raditz cayó sobre la roca y se convirtió en una gran palabra, una larga asfixia del pecho. ¡Uh, es un accidente! Finalmente salí con un oponente que me haría golpear una docena. Raditz tenía sudor en la frente y una sonrisa. ¿Te estás riendo? Este es el instinto de Saiyan. Cuando pelee, será sangriento, feliz de temblar a... El hombre rana parecía no poder entender. Levantó el brazo y se puso en cuclillas para hacerle unas hamburguesas a Raditz. El enorme poder aún no ha tocado a Raditz, el suelo se ha abierto de par en par y la cueva constante forma un pozo como una telaraña. La roca se rompe instantáneamente y la presión es asombrosa. Raditz cruzó las manos y bloqueó el golpe, y la energía de las manos de las dos personas chocó entre sí. El hombre rana se sorprendió. No esperaba que Raditz bloqueara completamente su ataque, y había un nerviosismo en su corazón. Saltó en el aire, su boca se ensanchó y se reunió un vórtice de energía blanca brillante, y la energía altamente comprimida se dirigió al suelo y estalló como un dragón plateado. Ki muy poderoso, pero es solo eso en mis ojos. Raditz sonrió. Después de que pudo usar el gas, el nivel de poder progresó extremadamente rápido y dominó el secreto de una explosión instantánea. El poder aumentó bruscamente, todo el cuerpo estalla en un aura blanca, sus manos están apiladas, los cinco dedos grandes, la energía constante concentrada en un pequeño y deslumbrante se eleva hacia el cielo. Brilla la onda de choque. Estallido. La colisión de energía provocó un estallido continuo y los dos poderes se entrelazaron. Vienes y vas, pase lo que pase. El hombre rana hizo todas las fortalezas, y fue difícil empujar los medios puntos, y Raditz parecía tener más fuerza. Jeje, no has escuchado una palabra, no saludes con Saiyan. Ah ah ah. Raditz gritó de repente, su brazo salió de los meridianos y el gas aumentó de repente. La onda de choque dominó la técnica del hombre rana e hizo un agua brillante. Por un momento, el resplandor ahogó al hombre rana, y la onda de choque fue directamente al cielo y voló del cielo. El enemigo fue golpeado y no quedó ningún residuo. Solo había un poco de olor ansioso en el aire, y Raditz estaba medio acuclillado en el suelo, jadeando violentamente por aliento. Afortunadamente, mi nivel de poder ha sido proactivo, de lo contrario me temo que tengo que sufrir algún daño para solucionarlo. Después de todo, Raditz miró hacia la distancia y su corazón estaba oscuro. Tierra, vengo pronto. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 4. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de unos días de descanso, los moletones de Raditz en su frente hace tiempo que se recuperaron. No puede esperar a ir a la Tierra, pero es un buen lugar. Independientemente de la mejor comprensión del uso de ki por parte de Eartling, es suficiente para atraer comida y belleza. En este planeta, solo puede comer frutas agrias y suculentas, raras para comer, rana como extraterrestre, ¿cómo no puede comer? Como las manos ensangrentadas de Vegeta, parece querer vomitar. Dormir es casi estar al aire libre, el baño no se ha lavado, y la repetición diaria es pelear, pelear, pelear. Aunque el nivel de combate general de la Tierra no es alto, el nivel de vida es varios cientos de veces mejor que el planeta destrozado de este ridículo. Tomó una decisión, eligió un buen día y se embarcó en un viaje a la Tierra. Hay un dispositivo para dormir en la nave espacial esférica, que puede hacer que las personas se duerman cuando están en un viaje largo y pueden llegar a su destino con un sueño. De lo contrario, el tiempo se reduce en una cabina pequeña, demasiado aburrida y demasiado incómoda. Sin embargo, Raditz no durmió durante el período inicial de tiempo, sino que practicó la meditación a través de la conciencia y utilizó el entrenamiento mental para promover la fuerza. Hasta que se termine la fruta almacenada, el dispositivo de soporte vital y el dispositivo para dormir deben usarse para continuar el próximo viaje. Un año después, en la Tierra, el visionario que conquistó el mundo y el rey Piccolo se han convertido en historia del pasado, y la gente está viviendo un momento de paz. Todos viven y disfrutan de una buena vida. Hay algunas nupes ociosas flotando en el cielo azul, y el pavimento del desierto es verde, y las capas están apiladas en el borde del desierto, como giant, que protege la Tierra sin límites. El viento ligero llegó de repente, las hojas y el susurro, las briznas de hierba en el desierto se balancean, como las olas de verde, o la trasola de oleaje. Sin previo aviso, un resplandor parecido a un meteorito barrió el cielo, arrastrando largas llamas y corriendo hacia el suelo. AUGE El enorme flequillo acompañado del temblor de la Tierra hizo que la gente de la circunferencia varios Lee sintieran la evidente vibración. Mucha gente pensó que el terremoto se había ido y corrió al espacio abierto. Solo fue un momento para temblar, y cuando se calmaron, vieron un humo espeso flotando en el cielo. Finalmente se acabó. Dormir durante tanto tiempo, toda la persona está rígida. Una sola nave espacial no parece ser adecuada para viajes de larga distancia. Raditz abrió la escotilla y rápidamente salió para respirar. Aunque el tiempo que pasa en el barco del universo es como un sueño, pero la rigidez del cuerpo es incomparablemente real, no puede esperar para mover un poco sus brazos y piernas, y la cola intenta hacer un círculo para asegurarse de que no haya problemas. En todas las partes del cuerpo. Raditz saltó y saltó del enorme pozo que fue arrojado. De pie en el suelo, Raditz se quedó atónito. Frente a él había un granjero de mediana edad con un cuerpo hinchado y un sombrero de paja. La correa rústica estaba forrada con una camisa a cuadros y miró fijamente hacia él. El rostro del tío de mediana edad se deslizó por algunos sudores, su garganta se balanceó y la pistola en su mano tembló contra Raditz. Incluso los terrícolas sin entrenamiento pueden comprender la dominación que exuda Raditz. Oye, ¿tú, qué eres? Raditz no respondió y el número en la pantalla mostró un número. Cinco. En realidad, me conmovió mucho. El legendario Power Level tiene solo cinco escoria. Joder, realmente basura de nivel de poder cinco. Ja ja ja. Raditz se rió con fuerza para hacerse a sí mismo, ignorando por completo la imagen y riendo por la cintura. Este tipo, ¿no debería ser un enfermo mental? El agricultor de mediana edad se vio abrumado por los cambios repentinos. Raditz sonrió durante mucho tiempo mientras el granjero estaba aturdido y lentamente dejó de sonreír. No quería matar, y miró al granjero bien custodiado. Dele un mensaje, y luego ve a gente como yo, no dispare. ¿Ah, eh? El granjero resopló por un momento y luego reaccionó. Oye, eres. Ni siquiera ha terminado su oración, una vez más aturdido, sus piernas suaves, y cayó al suelo, vio a Raditz volar directamente hacia el cielo, más rápido que el viento para ir. Raditz voló por los aires, recordando su famosa cita de celebridad, sonriendo. Es un momento histórico. En medio de la emoción, Scooter hizo una voz chillona y reaccionó. Esta energía de reacción es muy grande en la Tierra, desde 2333, ¿es Piccolo? Raditz voló todo el camino. No importa, vamos a verlo primero. Con la ubicación de la reacción, Raditz llegó hasta el objetivo. Todo alrededor no es una colina estéril, sino una pequeña ciudad. Aunque está en el campo, la carretera es ancha, las casas son densas y hay muchos vehículos yendo y viniendo. Es completamente diferente del lugar donde se encontró por primera vez con Piccolo. ¿Ha cambiado la historia? No he empezado a traicionar, la historia no lo será así que no le des cara. Simplemente aterrizó en el suelo, caminó hacia la fuente y entró en un bar. Tan pronto como entré por la puerta, encontré que había muchos cuerpos en el suelo. La forma de morir era muy simple, como One Streak y One Kill, que definitivamente era un experto. Había cuchillos y pistolas alrededor del cuerpo, pero murieron antes de actuar. ¿Piccolo? No, si es él, incluso aquí será bombardeado, ¿eh? Raditz notó de repente que la señal del Scooter había desaparecido. El lado opuesto es un experto que conoce Ki. Raditz simplemente no confía en Scooter para detectar directamente el flujo de gas. De repente, había una silueta en la parte superior de la cabeza, la luz de la espada brilló en la mano y la velocidad fue extremadamente rápida. Pero su rápido, solo para Eartling, para Raditz, como el anime de movimiento lento, un cuadro a la vez se fija frente a ti. Raditz escapó fácilmente de este golpe fatal con solo un ligero sesgo. El hombre reaccionó con flexibilidad, y la señorita de una mano inmediatamente saltó y se escabulló entre las sombras. Jejeja, tienes verdadera habilidad, cuando entras por la puerta, veo que eres diferente. Usar cosas raras, le da a la gente una sensación completamente diferente a la del chico promedio. ¿Quién eres tú? ¿Venganza por ellos? No estoy interesado en vengarme de ellos, y sé quién eres, no tienes que esconder tu cabeza. Raditz mostró una sonrisa amarga, y no esperaba encontrarse con este tipo, el primer asesino del mundo, ¿verdad? La gente en las sombras se sobresaltó, y luego soltó una carcajada. Ja ja ja, la primera vez que alguien dijo que mi nombre es tan tranquilo, HMPH HMPH, sí, soy el primer asesino del mundo, Mercenari Tao. Como dijo, salió lentamente de las sombras. En este momento, Mercenari Tao se ha transformado. Las cucarachas largas todavía están allí, y la palabra matar en el pecho es muy llamativa. Los brazos y los ojos se pueden transformar en mecánicos. La espada de ahora es un arma que se apuñala con la mano. Jóvenes, solo mato gente por los ricos, no acepto ser aprendiz de un maestro. En opinión de Mercenari Tao, ni la venganza, la mayoría lo admira hasta el aprendizaje de un maestro. ¿Qué demonios? ¿Aprendiendo de un maestro? ¿Este Tao mercenario también se siente muy bien? La comisura de la boca de Raditz se crispó, impotente dijo. No es bueno, acabo de encontrar a la persona equivocada. Dragon Ball Z. Atacó Raditz capítulo 5. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Buscando a la persona equivocada? El rostro de Mercenari Tao se hundió instantáneamente y su boca no podía dejar de temblar. Mundo digno el primer asesino fue tan ignorado, y no se pudo decir nada en la cara. ¿A quién estás buscando? No es de tu incumbencia, dijo Raditz débilmente. Me voy, buen arrogante. Mercenari Tao se sobresaltó, todavía se encontró con un personaje tan maníaco la primera vez, y su rostro de repente se puso rojo y se mordió a los dientes en secreto. Eres demasiado arrogante. Guárdalo, no eres mi oponente. Raditz sigue indiferente. H.M.P.H. H.M.P.H. Jovencito, parece que solo conoces mi nombre, no está claro mi terror. Mercenari Tao llevando sus manos, el ojo mecánico se movió hacia adelante, sobresaliendo un poco, la comisura de su boca flotó con una mueca de desprecio, enviarle 100 millones de zen y está bien. ¿100 millones de zen y? El cargo habitual por matar a una persona es de 100 millones de zen y. Te enviaré con el rey yema gratis hoy. Mercenari Tao gritó levemente, su cuerpo parpadeando. Al segundo siguiente, ya había aparecido detrás de Raditz, lanzando una pierna y un látigo al mediocampista de Raditz. Según su estimación, Raditz debe haberse roto la columna vertebral y ya no puede ponerse de pie. Con orgullo, el enorme movimiento antisísmico de las piernas hizo que su corazón se enfriara de inmediato, y las gotas de sudor salieran inconscientemente de cada poro. Y Raditz no respondió, se quedó quieto. No, imposible, Mercenari Tao revela una expresión increíble que sigue atacando. Debe decirse que, como hermano menor del maestro Shen, la habilidad de artes marciales del asesino de primera clase es extremadamente alta, y una serie de movimientos de ataque surgen uno tras otro. El único inconveniente es que, para Raditz, un poder formidable es demasiado débil. Maestro, ¿ha terminado? Raditz lo agarró e interceptó su golpe de fuerza total a toda velocidad. Con un poco de fuerza, el robot fue aplastado. Tu, tu, Mercenari Tao se sorprendió, sudando por todas partes, su nariz roncando y colgando sobre sus labios. No puede decirle una palabra en este momento, le tiembla la barbilla. Raditz hizo clic en el scooter y sacó el número 180 en la pantalla. Oh, tu nivel de poder es 180, Mercenari Tao Master. Raditz dijo mientras se acercaba, Mi nivel de poder, es tu 10x. Raditz finalmente entendió como Frieza dijo, Mi nivel de poder es 53.000, 0, y el aplastamiento del nivel de poder más el entusiasmo de los 10.000 zan es realmente maravilloso. 10x. Mercenari Tao estaba tan asustado que sabía que el tipo vestido de manera extraña no estaba mintiendo, y la exhalación inadvertida ya lo había explicado todo. Después de algunos pensamientos en el corazón, Mercenari Tao apartó con decisión el aura, la cintura asintió respetuosa, humilde. Lo siento. Me equivoco. No debería ser tan arrogante. Miren lo que saben de mí, perdonenme. Esta comisión se les puede dar a todos. Eh, Raditz no esperaba que se rindiera tan pronto. ¿No es suficiente? No importa, todavía tengo muchos depósitos, puedes tomar Gol. No mataré más. Déjame ir. Mercenari Tao ve el viento y hace que la habilidad del timón sea algo bueno. Cuando dices que estás en cuclillas, tu actitud es sincera y esta actuación no es un problema. Si Raditz supiera qué tipo de persona era por la mañana, podría haber sido engañado. En realidad, te aprecio, Mercenari Tao. Mira tu ropa tan personalmente, una lengua legendaria que impulsa al hígado y la vesícula vilear, una larga columna ataca directamente la raíz del problema, y es muy despiadada, es realmente mala. Modelo A. Sobre, alabanza. Cometiste un error, no te elogié. La tez de Raditz cambió, cinco dedos abiertos a la cabeza de Mercenari Tao, quiero decir, vales cien millones. El hueso apenas cayó, un rayo de luz azul salió disparado de la mano, ahogando instantáneamente al Mercenario Tao, y no le dio oportunidad de llorar. El cuerpo que perdió el sonido metálico de cabeza cayó al suelo, y había otro cuerpo en el suelo sucio. Mercenari Tao hizo muchas cosas malas, y Raditz quería acabar con él y hacer una contribución a la purificación del mundo. Fuera de la barra en ruinas, Scooter advirtió nuevamente que esta vez está más lejos de 4899 y la energía es incluso mayor que Mercenari Tao. Son Goku. Absolutamente correcto. Puede detectar que la fuente de energía se mueve a una velocidad rápida y luego se detiene repentinamente. Según las estimaciones, Son Goku debería ir a la isla del Maestro Rossi, y a Ison Gohan de cuatro años. Raditz aceleró inmediatamente y se movió hacia la isla Tortuga. En poco tiempo, Raditz vio el contorno de la isla. El mar bajo el sol brilla como un montón de oro roto, y las olas surgen con una luz deslumbrante. Sobre el vasto mar, se levanta la isla. La brisa cálida y húmeda del mar atravesó la casa de madera y la luz del sol moteada se arrojó a la arena a través de los cocoteros. De vez en cuando, las gaviotas pasaban deslizándose, dejando unas hermosas curvas. Hay varias personas frente a la casa, el scouter de Raditz ha encerrado a una de ellas, el nivel de poder más alto en este planeta, Son Goku. Raditz se acerca lentamente a Turkle islando, y la mirada condescendiente lo ve todo. Algunas personas estaban hablando y riendo. Con la proximidad de Raditz, Son Goku percibe una energía extraordinaria. De repente miró hacia el cielo y gritó alerta, ¿quién? Un poder muy poderoso. Raditz sabía que lo notaron y simplemente aterrizó frente a ellos. A primera vista, con el protagonista y los socios de Dragon Ball, había una emoción inexplicable en mi corazón. Ah. Esto es, realmente fuerte, el maestro Rossi se sorprendió. Krillin en el costado también se mira con los ojos muy abiertos, lo cual es extremadamente sorprendente. Tú, ¿quién eres tú? ¿Cómo lo dices? Déjame pensarlo, Raditz solo quería dominar el comienzo para hablar, pero de repente se enredó. Al principio solo quería encontrar a Son Goku, pero no pensé en la siguiente pregunta, ¿por qué lo encontré? Llévatelo. Ciertamente imposible. ¿Agarrar a Son Gohan? Eso fue lo que hizo Raditz, puede ser diferente. ¿Ir a Goku y luego vivir bajo el aura de protagonista? No, debes dominar tu propio destino. Vegeta y Nappa, que están lejos del otro lado del universo, saben que él viene a la Tierra y que vendrá tarde o temprano. En el plan de Frieza, la Tierra también está en el objetivo a corto plazo de atacar, y Frieza, que ha estado observando durante mucho tiempo a los infelices de Saiyan, tarde o temprano exterminará al Saiyan superviviente. En combinación, solo tiene un camino por recorrer, contra Vegeta y Frieza. Todavía está demasiado débil ahora. Para completar el gran negocio, necesita mejorar el poder. También necesita compañeros de equipo como Son Goku y Piccolo, e incluso Vegeta y Nappa lo aceptarán. Aunque es muy fatídico, Nappa no tiene cerebro, pero Raditz todavía está listo para dejarlo. La razón más importante es realmente querer ver cómo se verá el Super Saiyan de Nappa. Para la tan esperada transformación corporal, tengo que mantener su vida. Entonces viene la pregunta. ¿Va a hacer algo ahora? Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 6. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz ha calculado repetidamente que no es imposible ganar a Goku ahora, pero convencer a Piccolo es difícil, no hay razón suficiente para atraer a Vegeta a la Tierra. En todo esto, Raditz tomó una decisión en un instante, con una ligera caída en la esquina de su boca y una broma. Su ventaja radica en saberlo todo. Solo aprovechando esta ventaja podrá ganar poder un paso antes que los demás. Si quieres lidiar con un oponente más fuerte, es imperativo ir al entrenamiento del planeta de Kai. Para Spirit Bomb y Kaioken, haz cosas. Deliberadamente abrió el comunicador y dejó que Vegeta escuchara todo lo que estaba aquí en el lado del universo. Oye, Kakaroto, creciste. ¿Por qué no todos los humanos han matado a todos? Raditz ajustó su tono frío. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo no entender a... esta persona? Si no lo entiende, está bien. Raditz aflojó la cola envuelta alrededor de su cintura y la flexionó fiduciamente. ¿No lo reconoces? Cuando vi la cola, todos se sorprendieron. ¿Cola, cola? Son Goku miró a Gohan, sus cejas temblaron, tú eres. Además de él y su hijo, fue la primera vez que vio a la misma persona con la cola, y la extraña armadura en el lado opuesto y el aura que exudaba fueron suficientes para sorprenderlo. Raditz dijo con frialdad. Bastardo. Parece que te has olvidado de todo. Déjame decirte todo. Algunas cosas deben dejarte saber, incluido tu nacimiento, y nuestra nación. Algunas personas se sorprendieron en ese momento y no interrumpieron. En primer lugar, no eres el planeador. Eres el mismo que yo nací en el Saiyan del planeta Vegeta. Nosotros los Saiyan es una noble y poderosa raza de batalla, todos tienen la fuerte e inata habilidad de lucha de batallas. Tu nombre llama Kakaroto y yo, tu hermano mayor Raditz. ¿Qué? El hermano mayor de Goku. No este. Todos apenas pueden creer que el tipo que apareció es en realidad el hermano profesional de Goku. Y también dijo que Goku no es terrícola, lo que lucha contra Raze, lo de Saiyan, es demasiado impactante. No seas ruidoso, escúchame. El trabajo de nuestro Saiyan es encontrar un planeta que sea adecuado para vivir en el medio ambiente. Después de destruir a los nativos, se vende a un alto precio a alguien que lo necesita. Se envía a Kakaroto a la Tierra para ejecutar esta tarea. Al planeta alto nivel de poder, enviamos adultos directamente al guerrero, y la Tierra es de nivel relativamente bajo, y enviar niños es suficiente. Aunque el nivel de poder del niño es relativamente bajo, el poder de Saiyan realmente jugar hasta la luna llena, no importa cuánto tiempo. Se puede limpiar. ¿Qué? No es de extrañar. El maestro Rossi y otros se sorprendieron, recordándolo violento después de varias transformaciones del cuerpo de Goku en gran simio, y tragó en silencio. La cálida brisa marina sopla sobre el cuerpo y se siente fresco. No, no recuerdo nada, crecí en la Tierra, y Saiyajin no importa. No haré nada para destruir los planetas de otras personas. Son Goku grita con el puño cerrado. Esa es tu infancia fue golpeada en tu cabeza, olvidándote de tu misión. Te digo, el planeta Vegeta fue golpeado por meteoritos, ha sido destruido, nuestros padres y compatriotas se han convertido en el polvo del universo, y solo Saiyajin sobrevivió. Los siguientes cuatro. Pero ustedes son el resto del grupo, pero todavía somos recordados, aunque todavía son débiles, pero es Saiyajin, el potencial es ilimitado, entonces, quiero invitarlos a unirse a nosotros. Cuando se trata de esto, Raditz apaga el dispositivo de comunicación y es tan largo en una sola respiración. Si dices esto, Vegeta lidiará temporalmente con el pasado, entonces deberían ser llevados a la Tierra y luego conquistarlos. No iré contigo. Vuelve. Son Goku gritó. Su reacción fue inesperada, Raditz suspiró, eso no puede hacer nada al respecto, solo uso uno de los usos de su hijo. Esa cola es el signo de Saiyajin, lo cual es imposible de negar. No te acercas. De lo contrario, seré descortés contigo. Son Goku gritó, su cuerpo estaba tenso, listo para atacar, pero sintió miedo en su primera vez. Nunca me había sentido así cuando me enfrenté al gran rey demonio Piccolo en el pasado, y mi mente estaba en blanco. Raditz voló, y Shua llegó a la parte trasera de Son Goku. El movimiento entre los momentos es asombroso y nadie puede capturar su velocidad. Los ojos de Goku son redondos y en cuclillas. Cuando Raditz se acercó, Son Gohan gritó wow y agitó los brazos como para detener a Raditz. Sin mencionar que la apariencia de Son Gohan es realmente linda ahora. Pero Raditz todavía tiene que interpretar a los malos, agarrar un Son Gohan y volver con Son Goku y levantar las piernas para hacer un movimiento. La velocidad de la rodilla voladora excede el límite de reconocimiento de Son Goku, y está firmemente en el cuerpo de Goku. Tiene su vientre convertido abruptamente en el mar, y las extremidades se agotan repentinamente. Después de un rato en el aire, Goku cayó al suelo y le gritó al estómago, lo cual fue muy doloroso. En un instante, notó la brecha de poder entre las dos personas, sudores fríos. Otros no tienen la oportunidad de actuar y se quedan impactados. Goku, no eres mi propio oponente, quieres a tu hijo, solo encuentra un buen ayudante con tu fuerza para perseguirme. Raditz flotó en el aire, el corazón de esta pista es lo suficientemente claro. Después de todo, se llevó a Son Gohan y se fue volando. Al llegar al punto de aterrizaje de Spaceship, Raditz deja a Son Gohan y espera la llegada de Goku y Piccolo. No es demasiado grosero con Gohan, este joven está emocionado, el fantasma sabe qué nivel puede alcanzar, y luego es un nivel de poder muy poderoso, y luego, después de todo, es su propio sobrino. Wow. Padre, wow. Ah. Son Gohan vio que Raditz no se preocupaba por él, se echó a llorar descaradamente y golpeó los muslos de Raditz. El pequeño puño no tenía un poder formidable, pero no sabía qué tan cansado. Este joven, Raditz quiere llorar sin lágrimas. Oye, no llores. Yo también soy tu tío Ah. Tú eres el malo. Wow, quiero a papá. Wow, Raditz lo hizo ferozmente, y Son Gohan lloró aún más fuerte. Raditz tomó que el niño no puede hacer nada al respecto, y de repente el cerebro se dio la vuelta, apareció la luz divina y las ramas fueron tiradas al suelo por un tiempo. Deja de gritar. Llámame ahora para matarte, deja que tu padre venga a recoger el cuerpo. Entrégame. No quieres ser un erudito, si puedes resolver este problema de gallina y jaula, te dejaré. Raditz vuelve a gritar. Quizás la amenaza haya funcionado, quizás sea la impotencia del tono de Raditz, Son Gohan sollozó dos veces, ya no lloraba ni gritaba. ¿No me mentiste? Si haces trampa en lo que haces, puedes matarte en cualquier momento. Si no quieres morir, ve tranquilamente y haz algunas preguntas. Son Gohan resopló y miró con escepticismo a Raditz. Al final, todavía eligió creer, caminó lentamente hasta el suelo donde estaba escrito el tema y lo pensó seriamente. Raditz no puede evitar sentirse en secreto, para lidiar con este tipo de niño con potencial de aprendizaje, tiene que darle problemas de matemáticas. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 7. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz se acostó en el borde del pozo profundo, su cabeza descansando sobre su cabeza y debajo de su suave hierba. Miró las largas nupes blancas, se relajó y sus ojos se cerraron lentamente. Desde el advenimiento de Dragon Ball World, los seguidores diarios de Vegeta han luchado, o han estado perfeccionando su propia fuerza de promoción, y han dormido rutinariamente en el barco del universo, y nunca han disfrutado de la diversión del ocio. En cambio, hoy estaba ocupado escabulléndome y descansé en silencio durante un cuarto de hora. No tuve que pensar en eso. Solo solía disfrutar del viento ligero, la hierba, el sol, ¿qué pasa con el sol? Raditz se sintió repentinamente cubierto de sombras y de repente abrió los ojos. Yo voy. Raditz tuvo un susto, frente a la cara de Son Gohan, ¿quieres asustarme a...? Puede ser que Raditz no sea tan aterrador como antes, y Son Gohan se atreva a tomar la iniciativa para acercarse. Yo, he terminado. ¿Qué está hecho, tú, has terminado? Raditz dijo que la mitad de la reacción se produjo y se sorprendió. ¿Es tan rápido el niño de cuatro años para resolver el problema? La expresión de Raditz es muy vergonzosa, y dijo que la educación de Kiki es realmente buena. En ese momento, los dos Kis muy fuertes se acercaron a Kiki, un paso más rápido que el scouter, y Raditz miró hacia el aire. Entonces, sonó el sonido de... Sensible al aire, realmente gana la máquina. Raditz está feliz, pero afortunadamente Son Goku aparece a tiempo, de lo contrario no es bueno dejar ir a Son Gohan. Cuando Goku y Piccolo se acercaron, lo saludó. Kakaroto, finalmente estás aquí. Regreso con mi hijo. Son Goku gritó, con el aura llena. Por otro lado, la túnica blanca de Piccolo ondeaba en el viento, como una marea furiosa, y su expresión miraba a Raditz oscamente. Tuve un nivel de poder muy fuerte en un momento muy temprano y de repente caí en la tierra, parece que eres tú. Sin embargo, no me malinterpretes, soy diferente de Son Goku, solo para derribarte. Te has convertido en un obstáculo para conquistar el mundo. Habiendo dicho eso, Son Goku en el camino le ha contado sobre el poder de Saiyan, y Piccolo no se atreve esa media si serio. Raditz sonrió, se llevó a Scooter y lo tiró a un lado. No solo hay piezas de comunicador, sino también el dispositivo de escucha de Frecer, incluso si está apagado. Uno de sus movimientos atrajo a Son Goku y Piccolo a ser cautelosos. No importa, vendrás. Raditz recogió a Son Gohan. Gohan, tu padre vino, vuelve. Luego, con un saludo, Son Gohan fue devuelto directamente a Son Goku. Goku abrazó y tocó la cabeza de Gohan. Está bien, Gohan. Ok, ¿qué diablos vas a hacer? Piccolo estaba incómodo y estaba más preparado. Goku se apresuró a dejar que Son Gohan corriera la distancia primero, sin que el tiempo se viera afectado. No tengas miedo, simplemente no quiero que otras personas escuchen lo que dije. Este dispositivo puede detectar la fuerza y la posición de las personas, pero también es fácil que te escuchen a escondidas. Así que, por razones de seguridad, no lo uses primero. Luego quiero decirte que todas son verdaderas e importantes. Oye, no puedo atreverme a estar seguro. Piccolo sonrió y no lo creyó. Él es la encarnación del clan demonio. En la época del gran rey demonio Piccolo, mentir era algo común, y los espíritus malignos no tenían la palabra crédito. Entonces, lo que dijo Raditz, no lo creyó. Kakaroto, tu hijo ya te lo ha devuelto. Esta es mi sinceridad. De hecho, me lo llevé, solo para llevarte a venir con Piccolo. Y, es una pequeña broma, eso es todo. Esto, Son Goku dudaba, después de todo, estaba frente a su gran hermano y realmente no lastimó a Gohan. Le gustaría escuchar lo que diría Raditz. Piccolo no es tan bueno como Son Goku, y todavía está atento. Con esto solo, no puedo convencerme. Eso es todo. Raditz sabía que era difícil comunicarse directamente, solo para mostrar la fuerza y hacerles saber lo aterrador de Saiyan. Raditz se inclinó hacia adelante y de repente aceleró. Cepillar. El sonido del descanso sonó un poco, Raditz desapareció frente a ellos, y Son Goku y Piccolo no habían tenido tiempo de despegar la recarga, y la reacción fue lenta. Cuando notaron el aura detrás de ellos, volvieron la cabeza y Raditz tenía uno y uno codos en la espalda. El enorme impacto hizo que las dos personas se tambalearan y se salvasen hacia adelante, saltando varias veces seguidas para quedarse quietas. Al mismo tiempo, dos palabras aparecieron en mi corazón, tan rápido. Raditz no les dio la oportunidad de jadear, corrió directamente hacia Son Goku, golpeó la sombra del puño con ambas manos, y luego golpeó a Son Goku sin fuerza para contraatacar. Por el momento, ha sido entrenado hasta un nivel de potencia de 1800, más poderoso que el período de fuerza completa de 1500. Velocidad, poder, no Goku en absoluto, pueden seguir el ritmo. Ahá. Son Goku trató de contraatacar, y Raditz siempre resolvió fácilmente la fuerte fuerza del puño, pero cada golpe de Raditz lo golpeó tan mal. En este momento, Piccolo vino por detrás, y la mano derecha cruzó el pecho para golpear con la mano. La velocidad de Piccolo es extremadamente rápida, el viento está rompiendo y el golpe de mano contiene un poderoso ki. Parece que todo se puede abrir. Sin embargo, Raditz es más rápido. Después de verlo, directamente tiró de una cola y golpeó la rodilla de Piccolo. El enorme poder golpeó el centro de gravedad de Piccolo y cayó al suelo. Inmediatamente después, un golpe golpeó la cabeza de Piccolo y lo sacó de 100 metros. Cola. Son Goku vio esperanza en medio de una crisis y corrió con la mayor fuerza. La boca de Raditz se elevó ligeramente, deteniendo a Son Goku, la energy ball de azul se reunió instantáneamente en su mano, boom. Cuando comenzó el humo y el polvo, Goku fue aplastado y destrozado, y voló hacia la distancia. Él, maldita sea, parece que no es un implante, Son Goku se puso de pie de nuevo, el sudor salía por los poros. Piccolo también jadea violentamente para respirar, solo dos golpes de cola, su fuerza física se ha reducido considerablemente. Todavía tengo una nueva tecnología, solo necesito reunir poder, ¿puedes enredarlo? Pruébalo, cola, solo logré atrapar la cola. H.M.P.H. H.M.P.H., tu gran hermano es mucho más fuerte que tú, Saiyan, resulta que eres tan poderoso por una razón. Piccolo mostró sus colmillos y sonrió. Son Goku solo puede sonreír. Nunca han visto al poderoso oponente de Raditz, la brecha es casi tan diferente como el cielo y la tierra. Son Goku incluso piensa que Raditz ya está liberando agua, o es fácil matar a cualquiera de ellos. Está bien, solo golpea aquí. Raditz tomó la iniciativa de levantar la mano y detuvo la guerra, sorprendiendo a las dos personas. De hecho, lo que piensa Raditz es que su cola aún no ha tenido tiempo de entrenar. En caso de demasiada ola, quedaré atrapado en la cola, y podré hacerlo con un beam canon especial. Aunque su nivel de poder es más alto que ellos, la habilidad de combate y la experiencia son mucho menores que las de las dos personas que han luchado. De todos modos, el propósito del choque también se logra, y ahora debería ser mucho mejor. Ahora deberías creerme. Quiero matarte muy simple, pero solo dejé una mano, solo para decirte, no soy un enemigo, y las siguientes palabras, no que mucho quiero. Son Goku y Piccolo se miran el uno al otro de un vistazo, asintieron con la cabeza, ya no se refutaron, escuchando en silencio. Eso es exactamente lo que quiere Raditz. Después de obtener la confianza de la etapa inicial, es hora de comenzar a cortejar a los compañeros. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 8. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El viento soplaba desde el desierto, arrancando el largo cabello de Raditz y revoloteando lenta y suavemente. Goku, ¿recuerdas que te dije que Saiyan ha sobrevivido más que yo? Raditz dijo. Incluso yo conté, un total de cuatro. Sí, las otras dos personas, el nivel de poder es mejor que yo. Uno de ellos es un hombre famoso, la fuerza es asombrosa, y el otro es el príncipe Vegeta, su nivel de poder es mi actual 10x o más. Raditz dijo solemnemente dijo que las dos personas opuestas tuvieron un cambio repentino en su rostro, como si escucharan la pérdida más aterradora. Saiyan más fuerte, en realidad hay dos. Puedo decirte que tu nivel de poder actual es de alrededor de 400, y la promoción al ataque extremo es solo un poco más de 1,000, y puedo estabilizarme en el nivel de poder de 1800. En cuanto a Vegeta, hay un nivel de poder de 18,000. Quiere destruirnos, eso es cosa de Anenergibol. 10,000, 8000, la frente de Piccolo nuevamente rezuma sudor fino y respira pesadamente. Goku tembló aunque no habló. Incluso si el niño comprende la enorme brecha en los números, si tratar con Raditz aún puede ser incómodo, enfrentarse a Vegeta, ahora son exactamente como hormigas. Raditz quería este efecto, y la comisura de su boca se vislumbró un poco, y continuó. No te preocupes, hay más secretos. Nosotros Saiyan estamos trabajando para un tipo que dice ser un emperador del universo. Su nombre es Frezer. Es un extremo. El papel de aterrador. Dije antes que el planeta de Saiyan fue destruido por meteoritos. De hecho, este no es el caso. El planeta Vegeta fue destruido por Frezer. ¿Destruir, planetas? Frieza, emperador del universo, espera, Saiyan no es la persona que trabaja para él, ¿por qué está destruido? Demasiada información inundó las mentes de Son Goku y Piccolo, haciéndolos un poco inaceptables. El gran rey demonio Piccolo solía pensar que gobernar el mundo se estaba muriendo, y ahora, de repente, hay un monstruo en el nivel universo, que instantáneamente empuja la promoción a un nivel, haciendo que Piccolo se sienta incómodo. Déjame decirte un poco. Frieza realmente necesita que Saiyan trabaje para él, pero en la oscuridad, Saiyan realmente no obedece a Frieza, y ella está lista para resistir. Simplemente, Frieza está más preparado para Saiyan, preventivo, y destruye el planeta entero. ¿Saiyan no se resistió? ¿Que muchos de los guerreros poderosos serían aniquilados por una sola persona? Raditz no pudo evitar sonreír, sacudir la cabeza y dijo, no más hormigas pueden unirse y no pueden luchar contra la bestia gigante, el nivel de poder de Frecer es, 530.000 a. El escorpión de Goku y Piccolo tembló, y el corazón pareció ser martillado por un martillo gigante. Números de nivel de poder tan altos son simplemente inimaginables y no pueden evitar mantener su propio tamaño pequeño. Hay tipos tan poderosos, no atómicos a. Son Goku estaba medio sorprendido, medio emocionado, y la sangre de Saiyan estaba hirviendo en el cuerpo. Jeje, no quieres estar con Frecer en un combate cuerpo a cuerpo. Piccolo se estrelló con una sonrisa. Realmente lo creo en mi corazón. Como tu estilo. Dos personas entendieron el cielo más allá del cielo, después de un pánico, se calmaron. Raditz vio esto y dijo, el resto de Saiyan está siendo interpretado por Frieza en la batería y continúa trabajando para él. Tarde o temprano, ella será borrada. No tiene bondad, siempre y cuando lo amenace o sea inútil. Él. La gente solo está muerta, este es el fin. ¿Pero esto no importa con nosotros? Piccolo preguntó. No importa. Vine a la Tierra esta vez, que fue designado por Vegeta. Pronto, el objetivo de los Raiders es volverse a la Tierra. Lo más aterrador es que la ambición de Frecer es el sistema completo de la galaxia, incluso el universo, Tierra. En el objetivo de atacar. Goku, tú también eres Saiyan. Si un día Frieza quiere eliminar por completo a Saiyan, siempre te encontrará. Todo lo anterior, ahora todavía sientes que no tiene nada que ver contigo. Piccolo está en silencio. La única forma es resistir. Los dos Saiyajin restantes no aceptan a Frieza, pero no hay suficiente poder para lidiar con Frieza en este momento, por lo que eligieron abstenerse. Solo queremos unirlos y continuar siendo más fuertes. Oportunidad contra Frecer. Raditz gritó, alrededor del flujo de aire, ventilando en todas direcciones. Estos son sus verdaderos sentimientos, Frieza como el mayor factor de inquietud, absolutamente debe ser erradicado lo antes posible. Sus palabras causaron los pensamientos de Son Goku y Piccolo, y las dos personas parecían enfrentar una crisis sin precedentes y sus cerebros estaban ardiendo. Saiyajin, universo, rey, destrucción, poder, las palabras flotan en mi mente. Son Goku analizó con calma. Pero, ¿cómo no podemos alcanzar el nivel de poder de 530.000 en poco tiempo? Y los dos Saiyajin restantes, escuchen su tono, no como un buen conversador. De hecho, los dos muchachos son muy arrogantes, y uno es Prince. Solo la persuasión es inútil, me temo que todavía necesito usar la fuerza para convencerlos. En cuanto a la fuerza de la promoción, tengo un atajo, dijo Raditz aquí, deliberadamente. Tirando el sonido crece, atrayendo la atención de dos personas es muy concentrado, solo, muere una vez. ¿Y muerto? Goku y Piccolo cambiaron de color de repente. ¿Dónde está la fuerza de la promoción después de la muerte? Hacer una broma. Raditz esperaba que reaccionaran, y explicó pacientemente. No te sorprendas. Hay un dios de Kai's, que es de un nivel más alto que el Kami de la Tierra. Vive en el planeta de Kai. Si encuentra su entrenamiento, definitivamente puede ser significativo. Fuerza de promoción. Puedes ir allí sin morir, pero las condiciones actuales no se pueden hacer, solo puedes usar este método. ¿Quieres morir? ¿Hay Dragon Balls? Puede resucitar. Sabes incluso Dragon Balls. Goku se sorprendió. He investigado un poco, naturalmente. Este no es el punto. El punto es que necesitas hablar con los Kami de la Tierra. Después de la muerte, mantén el cuerpo físico para entrenar. Luego, después de su recomendación y la aprobación del rey Yema, puedes ir a ver a Kai. Raditz lo dijo como si lo hubiera experimentado. Piccolo sospechaba. ¿Cómo sabes todo? Solo sé que eso es todo. Ten la seguridad de que seré el primero en ir al infierno, pero necesito que Goku me acompañe, recomiende a Kami y podamos entrenar juntos. Esto, al escuchar a Raditz decir que estaba dispuesto a morir primero, Piccolo no tenía nada que decir. Después de todo, las personas pueden morir, lo que equivale a entregar sus vidas a otros y hacerles bromas. Además, necesitas entrenamiento de Son Gohan, que es un nivel de potencia indispensable. Goku también asiente con la cabeza, lo que indica que está dispuesto a creer en Raditz. De hecho, cuando Gohan regresó, ya le creía a Raditz. La actuación de Raditz en la pelea de espaldas hizo que Goku se sintiera escondido. Después de algunas explicaciones, se sintió muy razonable e incluso feliz de encontrar a su propio gran hermano. Piccolo, tu vida es con Kami, este entrenamiento no te permite participar, lo siento. Jeje. Goku sonrió y saludó. H.M.P.H., si fue engañado por él, puedes morir. Piccolo miró fijamente a Goku, pero es bueno, así que estoy dominando el mundo, no hay obstáculos, Son Goku. Dos personas se miran. Raditz tomó a Scouter, dio un paso adelante y se paró frente a Son Goku, contra Piccolo asintió. Vamos. En este momento, Gohan lloró y salió corriendo de detrás de la piedra, gritando Padre. Gohan. Padre volverá. Gritó Goku, gritando con una sonrisa. Él está realmente emocionado, y se enfrentará a muchos expertos impactantes, la sangre ya ha hervido. Piccolo se enfrentó a las dos personas que estaban reuniendo poder listas para morir y rompió la nueva tecnología, el cañón de haz especial. La espiral de luz contiene una energía poderosa y el resplandor del resplandor alarga a las sombras unos pocos pies. Por supuesto, el rayo de luz se precipita hacia el cuerpo de dos personas, y radiz repentinamente un destello de luz divina, joder. Es un error. Frente a especial Beam Cannon, lanzó una onda de choque a la velocidad del rayo. Las dos energías chocaron, provocando una gran explosión. El flujo de aire barrió en cuatro direcciones, la tierra se agrietó desde el medio y la galleta se extendió hasta la distancia, como si el suelo se hubiera dividido en dos. Realmente engañas. Piccolo gritó enojado. No, 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 de repente pensé, ¿por qué no vamos a Shenron para pedir un deseo? También es una oportunidad para pedir un deseo y salvar el infierno, radiz rápidamente explicó, sudando. Punto punto punto. Goku y Piccolo se quedaron en silencio durante mucho tiempo, y dijeron lo mismo. Parece ser. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 9. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Casi sacrificado en vano, Raditz miró la tierra quemada frente a él. El formidable poder de especial Beam Cannon no está haciendo una broma, incluso si está bloqueando este movimiento, en este momento el brazo tiene una sensación oculta de entumecimiento. Después de explicarles un pase, Raditz abrió el comunicador y las tres personas gritaron y jugaron una obra de teatro. Finalmente, Raditz finge ser una voz débil, débilmente dijo. Maldita sea, lo plantarán en tus manos, pero me dejas tener las Dragon Balls con realiza cualquier deseo en la tierra entendida, mis compañeros vendrán a salvarme, jajajaja. Cuando terminó de hablar, el comunicador se apagó repentinamente y el sonido llegó a un final abrupto y la señal se estaba transmitiendo al otro extremo del universo. El último mensaje cruzó el espacio del universo y se pasó con precisión a dos Scouters de Saiyan. Tras un murmullo de Shasasa, la voz de Raditz estaba completamente deprimida. Parece que está muerto. Nappa está luchando en este momento y la expresión de indiferencia no ha cambiado en absoluto. Vegeta golpeó a algunos enemigos con una mano, resopló con frialdad. Pobre chico, en realidad asesinado en la tierra. Parece que Kakaroto nos traicionó y se confabuló con Eartling. Como dijo, agitó una ola de luz, y la energía aplastante voló directamente el frente del guerrero alienígena densamente poblado, e incluso secó un lago natural. El gas denso rodea su cuerpo, el estallido de llamas blancas, el suelo se estremece levemente y el humo y el polvo se van. Cuando Nappa vio a un Vegeta así, no pudo evitar sentir una expresión de miedo. Es un Saiyajin militante, solo cree en el poder, normalmente en nada en el cielo o la tierra, solo le teme a Vegeta. Tiene muy claro que Vegeta ahora está en un estado de enojo, y el ataque en este estado, ni siquiera él se atreve a soportarlo. Vegeta, déjalo ir. Es solo un guerrero de clase baja. Es gracioso ver tu nerviosismo. Vegeta sonrió. No estoy enojado, sino emocionado. ¿No escuchaste lo que dijo Raditz? En la tierra, hay Dragon Balls que pueden realizar cualquier deseo. Nappa reaccionó. Vamos a salvar a Raditz. Ese tipo de desperdicio, sálvalo. Pedimos un deseo para siempre, para que podamos seguir luchando. No es así. Vegeta cerró el puño y vio una llama ardiendo en sus ojos. Cuando se enteró de Dragon Balls con Realize Anguish, no podía esperar para obtenerlo. Para él, la vida eterna es solo el comienzo. El fuego en sus ojos es el fuego inquebrantable de la venganza. Hay una sombra de Demon en las llamas, que es el enemigo que enterró en su corazón, Frezer. Se vio obligado a servir a Frieza durante tantos años, pretendiendo no saber la verdad de la destrucción del planeta Vegeta, con el fin de acumular poder de venganza. Ahora que Eternal Life lo está saludando, significa que es solo cuestión de tiempo antes de que Frieza termine. ¿Cómo es posible que no se mueva? Nappa, ve, ve a la Tierra. Sí, pero una pequeña parte ha terminado. No es necesario, con Eternal Life, ¿te importaría esto? Vegeta preguntó, un frío y severo arranque en Nappa. Saber, entendido. Nappa se estremeció y lanzó la última onda de choque. Las dos personas se alejaron volando decisivamente del punto de batalla, haciendo que el alien restante quedara aturdido y feliz de sobrevivir. En la Tierra, Rarish regresó a la casa de las tortugas con Goku y Piccolo, y resolvió el malentendido con todos. Escuché que hay cosas mágicas escondidas en el universo, y todos no pueden evitar sentir la inmensidad del universo y su propia pequeñez. No me lo esperaba, hay tal cosa a... Bulma miró al cielo. Mi hermana mayor también está viajando por el universo. No sé si es peligroso. Yei. Bulma, todavía tienes una hermana mayor. Goku, Krijin y otros se sorprendieron. El maestro Ro se llama la atención y tiene las manos apretadas. No sé si a tu hermana mayor le gustan los hombres maduros. Estallido. Una sartén, abanicando al maestro Rossi hacia el mar. Mi hermana mayor es una escritora que fue al universo a buscarlo. No he vuelto en mucho tiempo, pero todavía me comunico con él a menudo. Rarish lo consoló. No hay crisis en las galaxias remotas, no te preocupes. Pero ahora, date prisa por encontrar las Dragon Balls. Krijin, ve a otros grandes chicos de la Tierra. Ya que vas a entrenar, trae a todos. Oh, está bien. Pero, no sé dónde están. Tien Shinhan y Launch volaron juntos hace mucho tiempo. Yamcha no sabe dónde están las olas. ¿Cómo puede encontrarlos? Mi máquina puede sondear la fuerza y la posición de las personas, pero Bulma tiene que verificarlo, bloquear el sistema de comunicación y ver si hay algún dispositivo de monitoreo. Rarish le entregó scouter a Bulma y, por cierto, le enseñó lo que usaba. Método. Aunque este scouter es antiguo, pero la tecnología también es muy alta, el material de la pantalla y los componentes de detección no son producidos por la Tierra, por lo que Rarish es muy cuidadoso. No mires al subordinado de Frecer. Todo el mundo lo tiene. No parece que valga la pena. Puede tener tal cosa. Tiene valor de investigación. Bulma lo miró un rato, e incluso planeó avanzar para poder desmontarlo, y dijo que la comprensión general de cuál es el principio. La reputación de Gifte de Scientist no es falsa. Otros solo lo admiran. Creo que se puede comprobar en mediodía con su habilidad. Aprovechando este tiempo, Rarish fue a buscar las Dragon Balls el mismo, y Goku y Piccolo fueron a la gran isla al combate cuerpo a cuerpo. Son Gohan jugó con Turkle y Master Rossi y se rió alegremente. Krillin vio a Gohan correr, recordando la escena del entrenamiento en la infancia y el lado de Goku del maestro Rossi, y no pudo evitar sentirse realmente extraño ese momento. Cuando se estaba sintiendo, Rarish ya había volado más allá de mil millas y encontró las primeras Dragon Balls. Cuando Shenron se fue volando, las esferas del dragón estaban esparcidas por todo el mundo y algunas estaban ocultas. Aunque el radar muestra la posición, debido a que es una coordenada bidimensional, la profundidad es impredecible, por lo que a menudo se requiere que Rarish se adentre en el lecho marino y se cuele en la cueva. Si algunos animales lo comen, es aún más problemático. Después de pasar mucho tiempo, Rarish finalmente encontró todas las Dragon Balls. Regrese a la casa de las tortugas y vea que todos los demás han llegado, incluso Chiaotsu y Olon están llegando. Jaja, parece que llegó tarde. Rarish dejó las Dragon Balls y saludó a todos. Yamcha respondió despreocupadamente, pero Piccolo y Tien Shinan dos personas estaban en silencio y aún desconfiaban de él. A Rarish tampoco le importaba, y pensó en Kai, naturalmente lo entiendes. Se quitó la bola de dragón de cuatro estrellas en el sombrero de Gohan y la juntó. Las Dragon Balls le dieron la sensación de estar exactamente igual que antes, pero el resplandor de la flor era aún más deslumbrante. ¿Saben todos lo que está pasando? ¿Será mejor que no hagas nada? Dijo Piccolo con frialdad. Tien Shinan también se hizo eco. Para ser honesto, si Goku no te cree, difícilmente puedo creer que habrá una crisis del universo. Sí, todavía dudo de mí. Rarish suspiró en su corazón, pero era normal. De repente, alguien te dijo que muchas palabras inimaginables creyeron inmediatamente que había un fantasma. Ven despacio, en fin, Son Goku está aquí. Rarish respiró hondo y gritó en voz alta. ¡Levántate, Shinron! Dragon Ball Z. Attack of Rarish Capítulo 10. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ven a Dragon Ball World y comprueba cómo le va a Shinron. Rarish es la primera vez que invoca a Shinron, y las cinco simples palabras son gritadas por una calabaza, y el sonido es fuerte en Island. Su emoción interior es difícil de reprimir, mirando las siete cuentas del resplandor destellante, y no se atreve a parpadear, por temor a perderse la escena clave. La luz moteada se desvaneció bajo el cocotero y el cielo se cubrió con una cortina negra. Una ráfaga de viento azotó las olas, balanceando el largo cabello de Rarish y las esquinas de todos. Las aves marinas tenían miedo de volar por sorpresas repentinas, seguidas de un resplandor dorado que se eleva hacia el cielo, que se convierte en una luz dorada. Al mismo tiempo, el enorme ronquido del ensordecedor es como venir de Boil. El largo rugido del dragón resuena en los oídos de la gente, y suena una campana emocionante en la oscuridad. Este es Shinron, mucho más grande de lo que pensaba, Rarish miró al gigante frente a él, y sintió que su corazón había sido recogido. ¡Qué escena tan magnífica, solo en el sueño! Todos los demás han visto a Shinron, pero no sé qué sorpresa si la reacción es extremadamente tranquila. El enorme brillo está volando cada vez más alto, flotando en el aire, luz dorada, escamas que revelan lentamente, garras afiladas, barbas largas, cuernos de dragón, finalmente, el Shinron completo está cubierto por una luz dorada, la cabeza está cerca de todos, los ojos de la cabina de red son brillantes y directos. Di tu deseo, puedo lograr tu cualquier deseo, pero solo uno. Rarish aclaró su mente y de repente cruzó un pensamiento en su cabeza y preguntó, Shinron, ¿sabes de dónde vengo? Todo el mundo tiene un vistazo. ¿Cuál es el problema? ¿No es necesario enviarlos a Kai para que los entrene? ¿Por qué preguntas por dónde ir primero? Esto solo dijo Shinron, todos lo saben, ¿no es el planeta que Saiyan está atacando? El rostro de Rarish mira solemnemente a Shinron, y su mirada revela una fuerte expectativa. Esperaba que Shinron le contara los entresijos del viaje, e incluso quería decirle si podía regresar al mundo original. Después de todo, vino a pedir un deseo. ¿No puedes pedir un deseo de vuelta? Shinron guardó silencio durante un rato y finalmente comenzó a hablar. Sé de dónde eres. Pero lo siento, no puedo enviarte de regreso, ha excedido mi dimensión. ¿Dimensión? Rarish se sobresaltó, asintió levemente invisible, algo abrumado. De hecho, venía de otra dimensión, e incluso Shinron no podía trabajar necesariamente a través de dos dimensión. ¿Pero puede ir pero no puede? Brona. Originalmente, solo tenía la intención de experimentar algo de diversión en las peleas en Dragon Ball World. Cuando vio la legendaria potencia, regresó al mundo original. Aunque había pensado en no volver a las consecuencias, llegó a una conclusión sólida en este momento, y Rarish estaba algo perdido. ¿Pero qué se puede hacer? Incluso Shinron dijo que es imposible hacerlo. Rarish cerró los ojos y respiró profundamente, y su corazón se elevó a un sentimiento indescriptible, justo cuando el mundo se dividía. Estaría bien para él jugar una vuelta. Realmente es necesario reemplazar a Rarish. ¿Quién puede adaptarse de inmediato? Al igual que Piccolo cree en sí mismos, lleva tiempo. De repente, una voz sonó en su conciencia. Convocar, eres el mismo poder que yo, pero no yo, tal vez, encuentra el poder original. Este es, este es el sonido de Shinron, me está hablando directamente. Rarish reaccionó instantáneamente. De repente miró a Shinron, su cerebro giraba rápido, ¿otras Dragon Balls? ¿Planeta Nameko Super Dragon Balls? No lo sé, estas cosas desconocidas están más allá de mi capacidad y necesito encontrar la respuesta yo mismo. Cuando Shinron terminó de hablar, no hubo movimiento. Rarish repentinamente expresó su firmeza y revivió, estaba buscando la respuesta. Además, aunque no puedas volver, tienes que vivir bien a... ¿Cuál es el problema, hay algún problema? Son Goku vio el cambio dramático en la expresión de Rarish y se acercó con gran preocupación. No, nada, no he visto a Shinron, solo pregúntame. No puedo explicarlo. Estemos a mi lado. Rarish saludó a todos. Piccolo separaron junto a Rarish y llevaron a Gohan. El maestro Rossi rechazó el entrenamiento, se quedó en la casa de las tortugas y vio lo buena que era la revista de belleza, era demasiado vago para entrenar. En su corazón, el futuro del mundo se ha entregado durante mucho tiempo a la generación más joven. La enorme cabeza de Shinron se está acercando a algunos puntos más, urgiendo. ¿Cuál es tu deseo? Si no lo dices, me voy. Por favor, envíanos a mí ya algunas personas para ir a ver a Kai. ¿Lorkai? Una cosita. Salió el mantra de Shinron. Cuando sus ojos destellaron con un resplandor rojo, hubo una débil película de luz alrededor del cuerpo, y un parpadeo de esfuerzo, todos desaparecieron. La voz de Shinron resonó. Está bien, tu deseo se ha realizado. Después de todo, Shinron se convirtió en un rayo de luz, se estrelló contra el cielo y luego se convirtió en siete Dragon Balls, permaneció en el aire por un corto tiempo y voló por todo el mundo. Las nupes se dispersan, el cielo silencioso recupera el color azul y los pájaros blancos se elevan en las nupes altas, haciendo un duet agudo y alegre. La brisa del mar sigue soplando y el sonido de las olas es como una música tumultuosa. El maestro Rossi, con las manos detrás de la espalda, murmura para sí mismo. Siempre me siento un poco incómodo, tal vez Saiyan viene. Es raro que Piccolo se una al partido de la justicia. ¿Cómo se está hablando a sí mismo? ¿Podría ser Alzheimer? Bulma adivinó. Olon abrazó sus manos y vagó con una sonrisa. Debe estar cantando chicas jóvenes, este anciano pervertido. Old Turd le sacude la cabeza a regañadientes y suspira profundamente. Por otro lado, Shenron envió a los guerreros al planeta de Kai. Con el sonido de Shua, ocho personas llegaron al planeta de Kai, haciendo que el planeta originalmente pequeño estuviera más poblado. Al mismo tiempo que llegué, a excepción de Raditz, todos tenían un pie suave y casi se pusieron en cuclillas. Gohan es incluso más directamente incapaz de moverse. 10x en la gravedad de la Tierra. Aunque Raditz tenía un sentido común, se adaptó rápidamente. Después de todo, su cuerpo estaba ganando experiencia en el planeta Vegeta, donde Gravity es similar al planeta de Kai. ¿Cómo, qué está pasando? Me siento bien. Krillin rechinar los dientes es recto y todavía se siente un poco duro. Por el contrario, Goku y Piccolo dos personas no son naturales, pero son mucho más fáciles de mover. La gravedad aquí es 10x de la Tierra, que es similar a mi planeta natal, el planeta Vegeta. Lucharás contra un enemigo fuerte que creció en este entorno. Saiyajin, realmente aterradora. Tian Shinan no pudo evitar sonreír. Su cuerpo fuerte también es muy difícil de caminar bajo la presión negativa de la gravedad. Es difícil imaginar cómo se entrenó Saiyan desde una edad temprana. En este caso, Raditz, que todavía es libre de moverse, los sorprende mucho y ha encendido el espíritu de lucha. Dragon Ball Z. Attack of Raditz Capítulo 11. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Mirando el planeta de Kai, además de una pequeña casa, solo hay unos pocos árboles solitarios, un camino de entrada y un automóvil antiguo en el medio del planeta. El lugar donde Dios vivía era aburrido, y el mirador de Kami estaba igualmente vacío, incluido el mundo sagrado de los Kai. No es de extrañar que Dios quiera un asistente o mascotas, pero también le gusta fisgonear en el mundo mortal, dormir como Verus. ¿Cuántos años también son excusables? El tiempo es demasiado aburrido a... Justo mientras miraban el paisaje del planeta de Kai, apareció un orangután. Kai ha aparecido. Tien Shinhan tenía la mejor apariencia y les gritó a todos. Este es Kai. ¿Cómo es como un orangután? No, debería, no es. Piccolo hizo un pequeño juicio, sacudiendo la cabeza. Son Goku ya ha aprendido con el orangután, gritando oh, oh y agitando los brazos. Krillin se llevó a Son Gohan y no sabía si debía seguirlo. Tos, tos, ¿qué estás haciendo? Un hombre de la casa que subió con antena en la cabeza, el disfraz era extraño, llevaba un par de lentes de sol. Así es, esto es Nor Kai. Raditz primero se acercó y dijo respetuosamente. Lor Kai, hola. Somos especialmente de la Tierra, y queremos que Lor Kai nos guíe en el entrenamiento. Kai ve la actitud de Raditz muy sincera, asintió. Tierra, no es fácil para ti venir aquí. No he conocido a gente en mucho tiempo. Es realmente raro. Kai vio a tanta gente, estaba muy emocionado. Pero si quieres entrenar, tienes que pasar mi prueba está bien. Prueba. Soy un chiste contando chistes. Si puedes contar un chiste y hacerme reír, te guiaré a entrenar. Vamos, pruébalo, esto no es simple. Kai está orgulloso y señala a Son Goku. No corres con mi mascota, se llama Burbujas, no puede enseñarte a entrenar. Ah, resultó ser una mascota. Goku bajó desesperado. Piccolo mira la apariencia de Son Goku, su boca se balancea ligeramente en una curva, pero también está en un dilema, pidiéndole que cuente chistes, este es el chiste más grande. La mayoría de la gente se sorprendió y nunca pensó en una forma tan maravillosa de evaluación. Gohan todavía es joven, no está en la prueba, y Yamcha y Krillin pasaron fácilmente la prueba de la sonrisa de Kai. Raditz conoce todo tipo de bromas en Weibo y es fácil de pasar. También elogió mucho a Kai. ¿Es una broma? El resto de Tien Shinan, Chiaotsu, Piccolo y Son Goku estaban pensando mucho y no podían pensar en ninguna broma. Al final, con la ayuda de todos, apenas pasé la prueba. Kai tomó el pañuelo y se frotó las lágrimas en los ojos y dijo con lágrimas profundas. Parece que están todos preparados. Realmente no se puede hacer nada al respecto, luego les enseño a entrenar. Vamos, déjame. Veamos cómo. Tu fuerza es. La apariencia de Kai no es asombrosa, pero sin ningún esfuerzo, pero con algunos puntos de aura, para que todos no puedan evitarlo en serio. Bajo 10x Gravity, lucharon, y mucho menos lucharon, y varias personas lucharon para preparar el escenario, pero no tenían la capacidad de lanzar una ofensiva. Parece que no te has adaptado a la gravedad aquí. En palabras de la Tierra, la gravedad es solo alrededor del 10%, y no hay comparación aquí. Kai se relajó y señaló a las burbujas a un lado. Entonces, primero corres con bubles. Quien pueda atraparlo está calificado, luego le enseñaré de nuevo. Es divertido atrapar a este orangután. ¿Sí? Goku y otros lo escucharon e inmediatamente se animaron. Son Goku entregó a Gohan a Kai, primero deja que Gohan se adapte al entorno, después de todo, la sangre de Saiyan, él cree que Gohan tiene este potencial. Es por eso que Goku no se opuso cuando Raditz propuso dejar que Gohan se uniera. Son Goku, no te perderé esta vez. Piccolo tomó la delantera y caminó a través de la velocidad de recarga más rápido que los demás, básicamente capaz de caminar rápido. A excepción de Goku, otros están luchando y la distancia se aleja lentamente. Bubbles estaba muy tranquilo y miró a un grupo de terrícolas estúpidos que se le acercaron. No le prestó atención. No tenía sombra cuando salió, dejando que todos los que acababan de acercarse se dilapidaran un poco. Kai estaba muy orgulloso de estar con ellos y estaba guiando a Gohan a regresar, pero de repente vio a Raditz. ¿Por qué no te vas? Esta gravedad no tiene ningún efecto en mí, quiero comenzar a entrenar directamente, dijo Raditz directamente. Kai frunció el ceño, mire la armadura de batalla y la cola de Raditz, su rostro cambió ligeramente. ¿Eres Saiyan? No es de extrañar, tu planeta Gravity es similar al de aquí, pero ¿cómo llegas a Eartling? Es así. Dentro de un año, habrá dos ataques a Saiyan en la Tierra. Para protegernos de ellos, vinimos aquí. En cualquier caso, quiero entrenar lo suficiente para luchar contra ellos. Saiyan, eso es difícil de hacer, ¿no es así, Saiyan? Kai está un poco maltratado. Soy diferente con ellos, quiero detenerlos. Bueno, realmente no tienes Kyo Fébil. Eso es, por supuesto, soy uno de los 10 invitados más destacados, con certificación comunitaria. El corazón de Raditz. De hecho, el alma bajo este cuerpo ha sido reemplazado. Aunque mató a un alienígena cuando pasó, esas no son cosas buenas y pueden contarse como castigos. Entonces, incluso si el registro en el folleto del Rey Yema ha cambiado, Raditz ahora es una persona perfecta. Las dos antenas de Kai tiemblan, como si la antena estuviera recibiendo señales. Déjame ver, bueno, de hecho, están llegando a la Tierra. Aún quedan más de 10 meses, no te preocupes, el entrenamiento aquí mejorará rápidamente. Pero uno de ellos es muy fuerte, me temo que después del entrenamiento, no puede llamarse oponente a... No hay problema, yo también soy Saiyajin. Raditz dijo con confianza. Por favor, entreneme directamente. Confía en que el trato con el Saiyan atacante debería ser suficiente, pero esto aún no satisface a Raditz. El resto del tiempo de entrenamiento no es mucho, frieza detrás de Saiyan. ¿Y otros chicos ambiciosos del universo? Todavía lejos. Por lo tanto, está particularmente preocupado por entrenar en el planeta de Kai. En la etapa actual, Kai es el mejor maestro. Aunque la fuerza de Kai puede ser un poco peor, vale la pena aprender sus dos habilidades únicas y su método de entrenamiento. Si no está aprendiendo su Kai o Ken, Raditz no vendrá ni una vez. Kai miró la expresión firme de Raditz y no pudo evitar pensar. Este tipo no es malo, tal vez pueda llevar a Kai o Ken al límite. Eso es bueno, comienza el primer entrenamiento. Intenta sostener a este niño y luego evadir mi ataque. Kai le arrojó a Son Gohan a Raditz. No puedes dejarlo y te lastimas. Si lo desea, continúe con el segundo entrenamiento. ¿Proteger a Son Gohan? Raditz estaba tan cansado que Gohan no podía hablar. Estaba un poco emocionado. Gohan, no tengas miedo cuando esperes. Después de eso, hizo una postura preparada y Kai atacó. El siguiente segundo, la bola de energía que ocultaba el cielo y cubría la tierra llegó a Raditz. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 12. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El Energy Wave de Kai estaba en todas partes y voló hacia Raditz desde todos los ángulos. Raditz, con Son Gohan, tiene un movimiento corporal un poco más lento, pero ya está familiarizado con la gravedad, fuerza total, esquiva móvil de alta velocidad y salta en el denso cerco de ondas de energía, a menudo escapando del ataque. Un abrir y cerrar de ojos hay docenas de ataques que van y vienen, y Raditz ha escapado. Parece demasiado fácil. Kai se sorprendió de que Saiyan fuera tan poderoso e inmediatamente gritó, quiero acelerar. Al decir, Kai lanzó un ataque más agresivo, la velocidad de la mano fue más rápida y la Energy Ball entró sucesivamente. El primer cabello rozó la espalda de Raditz, casi deslizándose cerca de él, y estaba tan sorprendido de estar en el camino. No le dio demasiado tiempo de sorpresa, la segunda y tercera rondas se sucedieron una tras otra, la velocidad ultra rápida hizo que Raditz se apresurara, no tan fácil como lo era ahora. Estallido. El tercer disparo lo alcanzó. Mientras el sonido soplaba y el humo se llenaba, Raditz rodó unas vueltas y cayó al suelo. Puede sentir que sus órganos internos se han roto, un dolor severo en cada nervio, más fatídico, Song Gohan también estaba aturdido por la explosión, directamente en su pecho, lo presionó incapaz de respirar. Maldita sea, todavía queda un largo camino. Raditz sonrió dos veces y volvió a subir para seguir entrenando. De esta forma, todo el mundo está inmerso en el entrenamiento, sin holgazanear. Kai transmite el tiempo que se logrará Saiyan todos los días, para que todos estén atados y trabajando más duro. Además del entrenamiento fijo, Raditz también hace algunos entrenamientos de capacidad física por su cuenta todos los días, que es más difícil que otros y el progreso es rápido. Kai lo miró a los ojos y lo elogió una y otra vez, y también se maravilló del potencial de lucha de Saiyan. Después de un mes, tanto Goku como Piccolo atraparon a Bubbles y se unieron a Raditz. Otros continuaron luchando. Song Gohan digno de tener la línea de sangre de Saiyan, y gradualmente se familiarizó con 10x Gravity, y pudo moverse lentamente. En un abrir y cerrar de ojos en los últimos seis meses, casi todo el mundo ha progresado rápidamente bajo la guía de Kai. Raditz eligió a Goku como socio, y Piccolo y los demás no se unieron, y finalmente se fueron con Song Gohan dos personas. Otros también se unieron en parejas, cada uno comenzando un entrenamiento de batalla. Estallido. El fuerte ruido osciló sobre el planeta de Kai, y las dos siluetas se entrelazaron, dejando solo el aura restante en el aire. La fuerza del puño se extiende y se hincha en una ráfaga de viento, arrugando la hierba de seda del planeta de Kai, como las olas. Son Goku y Raditz. La silueta tambaleante de las dos personas se detuvo en el aire y se volvió hacia el seto de nuevo. Goku agitó su puño derecho y golpeó con un martillo la cara de Raditz. El poderoso poder espoleó el viento y el aire. Raditz, tranquilo y sin prisas, extendió su mano izquierda, y cuando la fuerza de fatiga de Goku no había tenido tiempo de jugar, agarró su puño. Son Goku quiere liberarse, pero no tan bien como la fuerza de Raditz, y rápidamente vuela su pierna izquierda. Raditz había esperado que la mano derecha estuviera levantada y el brazo bloqueara el pie. Luego, su muñeca se giró y agarró el tobillo de Goku. La mano derecha golpeó hacia abajo y la mano izquierda se soltó de repente. Oye. Estallido. El suelo fue sacado de un gran pozo, y Goku yacía en medio del pozo, llamándolo dolor. No ha terminado. Raditz persiguió la victoria y lanzó varias energiballes en sucesión, justo cuando Kylo entrenó para que explotara hacia Son Goku. Goku inmediatamente saltó fuera del cráter y rápidamente lo esquivó, acercándose a Raditz mientras saltaba. Ya se había adaptado a la carga de Gravity y por el momento no usaba equipo pesado. La velocidad fue extremadamente rápida. Después de algunos destellos, ya había venido a Raditz. Decirá. Raditz tomó precauciones y barrió sus piernas. La patada arrolladora estaba frente a Son Goku, y un arco agudo se dibujó en el aire, golpeando su cintura. En este momento, el lado de Son Goku estalla el resplandor rojo, el aura es muy fuerte. En un instante, Goku desapareció, tan rápido que Raditz ni siquiera lo vio. Kaioken. Esperando la reacción, Son Goku apareció detrás de él, con las manos entrelazadas como un martillo sobre la parte superior de su cabeza, rompiéndola. En el cambio de milenio, Raditz giró su cuerpo, casi en un ángulo imposible, y escapó del ataque de Goku. Este es el caso, la luz es el huracán traído por la fuerza del viento, y la armadura de los hombros se ha hecho anicos. Goku todavía quiere continuar atacando, con el físico erguido y lanzando varios golpes seguidos. No seas demasiado orgulloso. Raditz giró de izquierda a derecha, ajustó su postura y luego comenzó a contraatacar. Las dos personas están luchando entre sí en una fila, y solo pueden ver la sombra del puño de las dos personas en el aire, pero no pueden ver el puño real. De ida y vuelta cientos de golpes, Raditz y Goku están cada vez más emocionados, y la sangre de Saiyan se enciende, usando los métodos de lucha más instintivos e intensos. Golpearon directamente el puño de boxeo y explotaron la violenta onda de choque. Ya está jugando. Son Goku cuantas más peleas más valiente es, Kaioken ha fortalecido su poder, haciéndolo tanto como Raditz. Por el contrario, Raditz es reprimido gradualmente por Goku, a menudo entre el pasado y el otro. Decirá. Raditz gritó bajo la emoción, también usó Kaioken, un resplandor rojo estalló en todo el cuerpo, ardiendo como una llama, nivel de poder arrogante. Casi por un momento, Son Goku no tuvo tiempo de reaccionar y tuvo que continuar el ataque. La silueta de las dos personas penetró en el aire, y los puños chocaron e hicieron un ruido fuerte. Como una onda de aire tormentosa que escapa en cuatro direcciones, esta vez, Raditz golpea el pecho de Goku directamente, y la fuerza del puño parece estar entrando en el cuerpo de Goku, y el bang lo canta. Con un puñetazo, Goku volvió a golpear el suelo y sacó un pozo profundo, y el estado de Kaioken se había dispersado. Esta situación, dejó que Raditz no pudo evitar abrir el modo forzado, gritó. Mi estúpido hermano menor, con tu nivel de poder incompleto, no puede vencerme. Así que a la mitad del segundo, incluso después de las palabras, el mismo Raditz estaba un poco avergonzado. Mirando a otras personas, mirándolo con una mirada en blanco, Raditz está más enrojecido y se siente avergonzado. Wow es asombroso. Gohan tomó la iniciativa y exclamó. Sí, digno de Raditz. El gran hermano de Goku es mucho mejor que Goku. También es muy dominante y tengo que trabajar duro. Piccolo no elogió, pero le extendió el puño a Gohan, mocoso maloliente, mira dónde. Estamos peleando a... Dijo, un puñetazo ya ha llegado a la cara de Gohan, seguido de un leve levemente inaudible corta. Punto punto punto. Raditz estaba completamente desprevenido por un cambio repentino, y todavía se comieron este conjunto de A. Mirando hacia Son Goku, quien se levantó lentamente, Raditz tiene una sensación de crisis. Si no usas Kaioken, es posible que aún seas un Son Goku débil. Realmente parece que el talento innato de Goku es muy alto. El entrenamiento debe trabajar más duro. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 13. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ah, parece que incluso si se usa Kaioken, no es un oponente del gran hermano. Son Goku se rascó la cabeza y cayó al suelo con algo de desánimo. En este momento, Piccolo apareció de repente detrás de Goku, se había quitado el sombrero y la capa, posando en una postura de lucha, mirando a Raditz. Continúa la segunda ronda, o uniremos fuerzas. Esta vez, tal vez puedas vencerte. Piccolo tiene confianza en sí mismo en su corazón. Además de entrenar con Son Gohan y aceptar la guía de Kai, ha estado haciendo un entrenamiento adicional para sí mismo durante tantos días. En este momento, no es el mismo que hace medio año. Dos grandes expertos se unen contra Raditz. Otros se detuvieron y lo miraron. Ustedes dos pueden no ser suficientes, o de lo contrario, Raditz miró a su alrededor, vamos juntos. Oye. Gran tono. ¿De qué estás hablando? Piccolo estaba furioso y no le prestó atención. Otros se sienten algo incómodos. Todos han trabajado duro durante tanto tiempo, están progresando e incluso sienten que hay un cambio para deshacerse del cuerpo mortal e intercambiar los huesos. En realidad, siendo tan despreciado, ¿quién puede soportarlo? Goku tiene una expresión seria y sostiene el puño con fuerza. No cometió un error. Para ser honesto, si no iba de la mano, no había posibilidad de ganar. Son Goku miró a Raditz, flotando en el aire, y tomó una hilera de sudor. En la feroz batalla de este momento, ha consumido algo de fuerza física, y tiene muy claro que Raditz realmente no ha contribuido. En el momento en que se hizo Kaioken, entendió la brecha entre los dos. El último movimiento de Kai solo les enseña a Raditz y Goku. El corazón de Piccolo todavía tiene algo de hostilidad, mientras que los cuerpos de otras personas aún no pueden alcanzar las condiciones. A los humo, pueden duplicar la fuerza de la base. Kai no quiere ocultar la habilidad única tan fácilmente. Extiende el terreno, enseña solo a aquellos que pueden llegar al extremo. Sin duda, Raditz y Goku pueden lograr condiciones. Todavía hay una brecha entre los dos en el uso de Kaioken, este punto lo ve Goku, Kai sabe que Raditz lo sabe mejor. Por eso tiene tanta confianza y se atreve a desafiar a todos. Ya que Goku dice eso, unamos nuestras fuerzas una vez. Krillin cree en las palabras de Goku. H.M.P.H., lárgate. Piccolo gritó, un caballo salió corriendo, las manos reuniendo poder, golpeó dos ondas de choque verdes. El diámetro de una onda de choque de un metro es suficiente para hacer que el aire se ponga ansioso, provocando un sonido de portazo y dirigiendo a Raditz. Justo cuando la onda de choque se precipitó hacia el frente, Raditz se movió. Hizo un gesto con la mano y sacudió directamente las ondas, y el resplandor deslumbrante voló muy lejos, lo que fue sorprendentemente fácil. Sin embargo, después de que Piccolo se sobresaltó, ya había aprovechado la oportunidad para aparecer detrás de él, y la hoja de la palma estaba cortada. La boca de Raditz se movió levemente en una curva, y la cola de la cola parpadeó, provocando un vendaval. Aún es cola. El poder de los latigazos se extendió por la cintura de Piccolo, y Piccolo recibió un disparo a varias docenas de metros. Realmente no tienes memoria a largo plazo, ¿olvidas que todavía tengo esta arma? Raditz se balanceó en la cola, lanzó una volea y saludó a los demás. Vamos. Entonces somos descorteses, vámonos. Tian Shin An cerró los puños y atacó de manera descortés. Krillin y Yamcha, Xiaochu lo siguen de cerca desde atrás, lo rodearon, cuatro personas en continuo ataque rápido, puñetazos y patadas, cientos de ataques desde todas las direcciones simultáneamente, sin dejar espacio para ello. Ah, golpea y pelea. La ofensiva fue como una lluvia torrencial, y Raditz lo recibió con una velocidad más rápida, como si hubiera crecido ocho manos y se sintiera cómodo con cuatro direcciones. Una serie de sonidos de lucha de crujidos y traqueteos, la nube que sacude el otro mundo se ha alejado ligeramente. Cuanta más gente está más y más sorprendida, enfrentando el asedio de cuatro personas, Raditz es realmente fácil de enfrentar. Simplemente insondable. Continúa luchando, sus probabilidades son escasas. Mordiéndose los dientes, Krillin saltó una distancia y gritó, cierra los ojos. Con la voz, sus dedos abiertos, su espalda mirando hacia adelante y la cabeza calva brilla brillante y deslumbrante. Erupción solar. No es bueno. Raditz resopló y sintió que sus ojos estaban cegados por el resplandor, cerrando instintivamente los ojos. La sensación de ardor que quedó en sus ojos lo hizo incapaz de mirar a las personas por un momento. En este momento, Tien Shinan y Yamcha estaban a la izquierda y a la derecha. Yamcha hizo un nuevo Wolf Fang Fist, y la velocidad del box fue tan rápida que parecían varios lobos que lucharon ferozmente y provocaron la tormenta. Al ver que Raditz va a golpear, el drama está cambiando. Raditz ya ha sentido el gas, aunque los ojos no pueden verlo, pero pueden detectar el aura que atacan, por lo que lanza una onda de energía a su alrededor, centrando a dos personas. Apestar. Wiching. Las dos siluetas cayeron directamente del cielo y se agacharon en el suelo, formando enormes pozos. Toda la tierra se ha inundado con numerosas tumbas, y las grietas verticales y horizontales se han extendido hasta los pies de Kai. Kai por un lado miró a su planeta y fue bombardeado con todos y cada uno de los pozos, y estaba tan desconsolado. El corazón dijo que estás ayudando a estos pastards a luchar contra la tierra y luego presionará. Nadie puede cuidarlo en absoluto. Raditz sabe que aún no ha terminado, porque hay un Ki más poderoso bajo el ascenso, y el nivel de poder extremadamente poderoso se condensa en un punto, acercándose a los límites de la explosión. Tortuga, pastel, Ki, gong. De verdad. Es Kamehameha de Son Goku. Raditz estaba excitado por el espíritu de lucha, todo el cuerpo estaba tenso y el aura alrededor de los estallidos, con ambas manos hacia abajo, también reunía energía. Onda de choque brillante. El resplandor deslumbrante chocó en el aire, formando una enorme bola de luz en el cruce. El flujo de aire circundante era como una cuchilla afilada, cortando frenéticamente el aire y haciendo que una voz aguda pasara zumbando. Al mismo tiempo, Chiaotsu trató de usar el control de superpotencia Raditz, y colo para correr desde un lado. Kaioken. Son Goku aprovechó la oportunidad, explotando con toda su fuerza, el aura roja de todo el cuerpo ardiendo, el formidable poder de Kamehameha se duplicó. Sus músculos tampoco se levantaron, su frente estaba recta y sudorosa. La bola de luz se movió rápidamente hacia Raditz y estuvo a punto de ahogarlo. Raditz apenas se opuso a Kamehameha, ya rechinando los dientes, el superpoder de Chiaotsu no tuvo ningún efecto, pero el ataque de Piccolo lo hizo preocuparse. Desesperado, tuvo que crear un poder oculto. Lo mismo es Kaioken. En un abrir y cerrar de ojos, el formidable poder de la onda de choque se duplicó, presionando a Kamehameha hacia atrás, y la bola de luz se acercó a Goku. Entonces, la silueta de Raditz desapareció repentinamente en el aire, la llama roja Shua brilló detrás de Piccolo, una mano en la nuca. Piccolo estaba estancado y plantado debajo. En este momento, Goku puede resolver el formidable poder de la brillante onda de choque, las manos se sienten entumecidas, el estado de Kaioken sigue ahí, pero la fuerza física es extremadamente cara. Raditz se apresuró y chocó con él, haciendo que Goku apenas se defendiera. Sin diez rondas, Son Goku ya tenía cicatrices, y casi un puñetazo lo atravesó, y se vio aquí desde atrás a través del cuerpo. Decirá. Piccolo una vez más no está dispuesto a lanzar un ataque, impacto continuo de misiles. Raditz se movió a toda velocidad, y ni siquiera tenía una imagen residual. Apareció frente a Piccolo en un instante, pateándolo de lado y pateándolo. Y todos los misiles fueron devorados por Son Goku. En. De repente, brotó un momento de emociones incómodas, Raditz se sintió espeluznante y miró hacia arriba, y el Tri-Beam de Tri-En-Shinan estaba listo. En el costado, una bola de energía redonda también lo están mirando, esa es la bola espiritual de Yancha. ¿Cómo puedes hacer que esto suceda? Raditz abre sus brazos preventivamente y envía una onda de energía invisible. Solo confíe en el poderoso Ki, póngalos directamente en dos películas. Tri-Beam disparó y voló hacia el mar amarillo, y la Spirit Ball se descontroló y voló a algún lugar. Las dos personas se lamieron los dientes y fueron a ver a Raditz, pero no pudieron ver la silueta. Aquí es. Voz helada, haciéndolos sentir fríos. Estallido. Polla. En unos momentos, Tien-Shinan y Yamcha fueron derribados al suelo, y el obstinado Piccolo una vez más, se apresuró a regresar y una vez más fue derribado. Krillin y Chiaotsu levantaron la mano para admitir la derrota, Goku apenas jugó algunas rondas y una vez más, fue bombardeado contra el suelo del planeta de Kai. En este punto, Raditz salió victorioso, su respiración también se aceleraba, pero su rostro aún se reía. Kai parecía aburrido y miró al devastado planeta de Kai, sus labios temblaron. Su auto cayó a un lado, dejando sólo cuatro esqueletos, y el volante solitario estaba esparcido en el camino de entrada, si Kai juraría, entonces deben decir tres palabras en este momento. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 14. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de la última gran batalla, el poder de Raditz finalmente fue reconocido por todos, incluso Piccolo fue muy discreto, más duro en el entrenamiento y más estricto al enseñar a Son Gohan. Cuando estaba libre, a menudo le pedía a Goku que hiciera el amargo entrenamiento para Kaioken. Otros también son profundamente conscientes de sus propias deficiencias y son más serios. El tiempo vuela tan silenciosamente, están inmersos en el entrenamiento hasta que Kai les recuerda, de repente se dan cuenta de que están casi en el momento de conocer a Saiyan. Disculpe Lord Kai, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar? Bueno, esto, casi un mes después, es un poco más tarde de lo que esperaba, dijo Kai. La razón es que su nave espacial encontró una explosión planetaria en el universo que afectó la trayectoria. Goku al escuchar esto, con una expresión de perplejidad, ¿todavía hay otro mes de entrenamiento? Esto, Kai se secó el sudor. De hecho, ya me has superado. No tengo nada que enseñar. Puedo entrenar cuando regrese a la Tierra. Llevó sus manos y se dio la vuelta, asintió levemente, completamente como un gran maestro. Debajo de sus gafas de sol, había un profundo miedo en sus ojos. No esperes más, no digas nada más, este planeta no ha sabido cuántas veces ha sido renovado antes y después. En resumen, una vez fue aplastado una vez, una vez más. Después de que el automóvil fue desguazado, nunca volvió a conducir. Incluso el pasatiempo de la hierba se vio cruelmente privado. Solo se puede jugar con bubles todos los días. Lo más insoportable es que su almacén está a punto de vaciarse. Todos tenían mucha hambre después del entrenamiento, y la comida se detuvo durante unos días, especialmente Radichi y Son Goku, una persona comiendo una docena o incluso unas diez veces. Al principio fue simplemente educado, y no esperaba que todos lo dieran por sentado. Mientras alababa la atmósfera de Kai, no comió nada. Este año, no le queda mucha comida en mucho tiempo, y definitivamente no es suficiente para un mes más. Kai tomó una decisión y no debía dejar que se quedarán. Pero, en la tierra, Goku frunció el ceño y dijo. A mitad de camino, Kai gritó. Dije que regreses y regreses a Gowa. Ah, ya, entendido. Entendido. Goku saludó de un lado a otro, retrocediendo dos pasos. Radichi dio un paso adelante y agarró a Goku. Lord Kai tiene razón, deberíamos volver a la tierra. Adáptese al entorno con anticipación y relájese. El entrenamiento de estos días ha hecho sufrir demasiado a cada uno de ellos, el cuerpo ha llegado al límite, y el entrenamiento no será bueno hasta dentro de un mes. Es mejor regresar y descansar. El tiempo se desvía un poco de lo que sabe, lo que le preocupa un poco. Originalmente, Saiyan debería llegar con un mes de anticipación, y ahora tarda casi un año en completarse. ¿Es realmente una coincidencia que este cambio? ¿O es todo diferente? Radichi se sintió un poco nervioso cuando golpeó sus puños. Ya que Radichi lo dijo, es mejor volver, dijo Yancha. Ahora somos demasiado fuertes, más fuertes. Cuando el maestro Rossi lo vea, se sobresaltará. Krillin dijo con una sonrisa, Gohan también es digno del hijo de Goku y de la enseñanza de Piccolo. Ah, yo, Gohan negó con la cabeza un poco tímidamente. Piccolo miró con frialdad. No es suficiente. Después de todo, fue un resoplido ligero. Aunque es muy estricto, sus ojos revelan una inexplicable preocupación. Estas dos personas realmente son la mejor combinación de maestro y discípulo, Radichi lo mira a los ojos y se ríe por dentro. Guió a todos a despedirse de Kai, y saltó del planeta de Kai a Snacker Road. Kai se sacudió el sudor con un pañuelo, mientras se sentía aliviado y se despidió de todos. Goku todavía estaba en un estado de desgana, y asustó a Kai para que acelerara rápidamente la ola de velocidad. Informaré a Kami de la Tierra para que te recoja, solo camina por Snacker Road y ponte bien. Comprendido. Radichi respondió en voz alta, saludando a Kai, y un cuerpo volador salió corriendo. Sin la gravedad 10x del planeta de Kai, se siente muy relajado, como flotando en las nubes, y junto con los vientos que pasan de los fanáticos. Todos venimos a competir una vez, y vemos quien tiene la velocidad más rápida. Goku siguió a Radichi y el aire fluyó a su alrededor, sacando una luz y una sombra largas. Demasiado astuto. No perderé. Todos se inspiraron en el espíritu de lucha y, al mismo tiempo, estallaron en un gas fuerte y, en un abrir y cerrar de ojos, no pudieron ver la silueta. El flujo de aire en el aire pasa, como un meteoro volando, atravesando el inocente otro mundo. Unas horas más tarde, Radichi apareció por primera vez en Snacker Road, y también sudaba mucho. La distancia de un millón de kilómetros no es una broma, su velocidad es asombrosa. Después de un rato, Son Goku apareció en la línea de visión, y Piccolo estaba detrás de él, aunque siempre había una distancia que no se podía superar. Al final, llegaron a la boca de Snacker Road. Detrás estaba Krillin, Tien Shinan, Yamcha y Chiaotsu. Fue media hora más lento y llegó con Gohan. Son Goanski ya es muy fuerte, pero no lo usa lo suficientemente bien. A toda velocidad, naturalmente inferior. Miró a Piccolo, tal como se esperaba y ganó ojos fríos. ¿Vuelven ustedes de Lorcai? De repente, un funcionario del infierno con camisa y gafas sostenía el libro frente a todos. Su rostro es azul, con dos cuernos en la cabeza, y nada más que la clase de persona común. Esta persona se ve tan extraña. Goku se acercó y curioso. La gente es el personal del infierno, debe ser así, susurró Raditz. Te llevaré a ver a Kami de la Tierra, Lorcai dejará que Sir King Yema lo arregle. Yo te guiaré, por favor súbete al autobús. El miembro del personal del infierno los llevó al auto extendido del infierno y fue directamente al gran salón del rey Yema. Kami realmente ha estado esperando aquí, y vendrán tan pronto como aparezcan. Entre el infierno y el planeta a cargo, Kami tiene la capacidad de moverse libremente, cada uno agarrando una parte del cuerpo del otro y luego agarrando a Kami, y por un momento, todos se mudaron al reino celestial. Volvió. De repente se siente tan fácil, es demasiado fácil. Krillin gritó, solo en Snacker Road, que se apresurara, pero antes de regresar a la Tierra, se dio cuenta de que no tenía peso, toda la persona. Son flexibles varias veces. Raditz mira al cielo y espera la llegada de Vegeta. Vamos, echemos un vistazo a los resultados del entrenamiento y la grandeza de estos terrícolas. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 15. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El tiempo de un mes no es mucho y no es demasiado corto. Para Raditz, disfrutar de la vida en la Tierra es lo correcto. En estos días, ya está familiarizado con la vida de la Tierra. Mirando hacia arriba, solo el sol correcto manchó una capa de brillo para la Tierra, la gente se está juntando por casualidad bajo el cielo azul y las nupes blancas en la parte superior de la cabeza de Amburlan. Los edificios de gran altura están hilera tras hilera, y el túnel de aire de la manera imponente pasa a través de la ciudad, y la ciudad está llena de estilo. En la calle ancha, había muchos vehículos, y Raditz sostenía la puerta con una mano y el volante con una mano, conduciendo lentamente por las bulliciosas calles. ¿Por qué el coche de delante no se movió todavía? Goku flexionó los dedos y golpeó el gran brazo con impaciencia. Jaja, hay algo en la gran ciudad llamado Pico de la Mañana. No importa el último automóvil volador o el automóvil ordinario que se encuentre al frente, aquí debe ser bloqueado obedientemente. Raditz se sentó en el asiento del conductor y respondió, no mucho movimiento sino un freno. Krillin y Yamcha sentados detrás también se rieron. Jaja, Goku aún no tiene licencia de conducir, y ciertamente no ha estado en la calle por mucho tiempo. ¿Oye? Krillin, ¿conducirás tú también? Son Goku sabe que Yamcha es un viejo conductor, pero Krillin en realidad se rió. Jeje, el torneo mundial de artes marciales está aprendiendo después del final. Krillin sonrió y sacó su licencia de conducir. Mira, Goku, no me lo esperaba. ¿A dónde quieres ir directamente a volar, no estuvo bien? Raditz escuchó a Goku con una mirada de disgusto. Es un placer conducir un auto. Además, siempre es para volar, el impacto es muy malo. Son Goku se rascó la cabeza y lo entendió a medias. ¿Es cierto que Gohan realmente no puede salir a jugar? Hey, Kiki no me deja, no puedo ayudar. Recientemente, Gohan no ha tenido la oportunidad de salir. Krillin podía imaginarse la escena, Jeje, dijo con una sonrisa. Raditz no pudo evitar reír. Ha estado viviendo en la casa de Goku desde que regresó. Cuando vio por primera vez al pro gran hermano de Goku, Kiki estaba extremadamente sorprendido. Hizo una cena especial para entretenerlo. Él y Goku salen a entrenar durante 8 horas al día, luego hacen algunos trabajos agrícolas y algunos trabajos ocasionales. Normalmente, Goku, que se está entrenando en un tren de la mente, trabajó diligentemente, todo lo cual era crédito de Raditz, lo que hizo que Kiki admirara mucho a Raditz, y elogió a Goku por tener un buen gran hermano. Pero Gohan estaba miserable debido al curso de un año que fue obligado por Kiki a hacer una práctica más alta que la mesa. Esa cantidad, incluso Raditz, parecía sorprendido, y el aura de Kiki salió, nadie en la familia se atrevió a discutir con ella. Mira la situación, este camino está descatalogado. ¿O todavía volamos? Yamcha muerto de aburrimiento se apoyó contra la puerta y bostezó. A las 7 de la mañana, utilizaron el desayuno. Raditz condujo el auto deportivo volador recién comprado de Bulma, entró en el distrito comercial más próspero de West City y luego, no se bajó del autobús. Raditz se encogió de hombros. No puedo hacer nada al respecto. Varias personas se bajaron del autobús y llevaron el automóvil a la cápsula, a la vista. La gente se aburría y miraba a su alrededor. Al ver las acciones de Raditz y otros, se quedaron perplejos. En el siguiente segundo, los ojos de todos están a punto de salir y están sorprendidos. Vieron a 4 personas volando directamente hacia el cielo. ¿No estoy soñando? Yo tampoco lo sé. ¿Oye, lo has visto? Volarán. Maldita sea, ¿por qué no le disparaste? Después de un breve silencio, la multitud estalla en una acalorada discusión, y muchas personas todavía lucen como una bocetada, frotándose los ojos y los muslos, pensando que era un sueño. Las 4 personas volaron por los aires y se movieron sin obstáculos, moviéndose hasta el final. El tráfico debajo todavía está congestionado. Hay muchos vehículos en la encrucijada del desorden, y el policía grita y los disparos son constantes. Del otro lado está el banco. Después de un vehículo blindado modificado en la puerta, varias personas llevaron una ametralladora y dispararon contra el oficial de policía. Tengo, agarra el banco. No es de extrañar que el tráfico esté bloqueado. Por convención, la época de la familia son muestra poder, Raditz pensó que sí. Efectivamente, Goku saltó y Prigin y Yamcha inmediatamente lo alcanzaron. Raditz sacude la cabeza también cae verticalmente. 4 personas aterrizaron, Goku gritó alto, y luego caminó hacia las balas. ¿Qué quieren estos idiotas? ¿Cortejar a la muerte? Ja 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 ja. El gánster se rió salvajemente. El oficial de policía cesa el fuego de inmediato, por temor a que el accidente sea inocente. Los gánsteres vieron la presa y se rieron ferozmente. Van 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 disparado sin parar. Um. Raditz sonrió con desprecio y extendió la mano para recogerlo. Más de una docena de balas fueron instantáneamente agarradas con una mano y el humo era invisible. Goku tampoco se quedó atrás, atraparon las balas de los gánsteres, soltaron sus manos, y la bala dan 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 aterrizó. Sienten cosas muy comunes, dejan atónitos a los demás, y gente común que puede recibir balas. Los mafiosos están atónitos. Continuar. Boss gritó con ira. Los mafiosos continuaron disparando y disparando, y querían disparar todas las balas como locos. Las cuatro personas dieron un paseo pausado y caminaron lentamente mientras caminaban. La ropa informal que usan tanto Yamcha como Krillin hace que sea más fácil de poner en una mano. La ropa está levemente revoloteando y el estilo es muy coqueto, lo que atrae a la hermosa niña que está mirando y exclamando. Los agentes de policía tenían miedo de las armas y miraron a las cuatro personas con incredulidad. Otras personas también están llorando, y cuán exageradas son sus expresiones. En ese momento, el jefe del gánster se subió al auto, tomó el lanzacohetes y apuntó a Raditz. Jaja, todavía tengo esta arma. Vete al infierno. Al ver que Boss usó el lanzacohetes, muchos gánsteres se sintieron satisfechos, una vez más sintieron que tenían la ventaja, y todos los carros blindados estaban gastados y no creían que no pudieras llevarte. Raditz se enganchó sus dedos y se burló con desdén. Ustedes. Boss estaba muy enojado, por lo que también era hermano mayor de Big Brother. Fue tan provocativo y lo entendió. Estaba furioso y golpeó a Rocket, con la cara gritando. En un instante, los ojos de Raditz se iluminaron, estalló un ki asombroso, el aura blanca envolvió el cuerpo y las ondas continuaron extendiéndose hacia todas las direcciones, y la energía aumentó. Rocket aún no ha tocado a Raditz, se ha descompuesto y explotado con la energía creciente. Goku inmediatamente se lanzó hacia adelante y pateó al gánster con tres puños y dos pies. Llegó al costado del auto y golpeó la puerta. Boss miró hacia el este y lo miró, su nariz se deslizó hacia abajo y su garganta se contrajo y levantó la mano. Esta no es una persona A. El jefe salió rápidamente del auto y gritó, oficial de policía, quiero rendirme. No dejes que me golpeen. Me rindo. Oficial de policía 2... Vamos. Cuatro personas se fueron rápidamente sin que el oficial de policía y el público gritaran detrás de él. Desde entonces, West City tiene la leyenda de cuatro héroes desconocidos. Raditz fue al centro comercial a recoger algunas piezas de ropa de la tierra, para no poder salir con la armadura de batalla. Además, también ayudó a Goku a elegir un vestido y le compró un regalo a Kiki. Krillin y Yamash también compraron algo. Todos charlaron alegremente, Raditz fue aún más interminable, y algunas personas se rieron de buena gana, casi como si se olvidaran del fuerte enemigo que está a punto de ser alcanzado. En este momento, Bulma estaba durmiendo en el banco de pruebas en casa. Hace un mes, Raditz le pidió que aumentara el límite superior y la precisión de la medición, que está a punto de completarse. El escouter de Raditz está a un lado y un número parpadea en la pantalla. 20,000. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 16. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El sol brillaba intensamente el fin de semana, las calles estaban densamente pobladas, los peatones fluían sin fin. El aire acondicionado en el centro comercial está muy lleno, y muchas personas lo atraviesan, mientras disfrutan del frescor mientras compran productos, y algunas personas ven las historias de películas en el cine o se relajan o se relajan. Justo cuando la gente celebra el fin de semana como de costumbre, de repente, dos piezas de cosas parecidas a meteoritos cayeron del cielo, perforaron la cúpula de un gran centro comercial y cayeron al suelo. La tierra tembló violentamente, la superficie circundante se derrumbó y la cueva quedó en un pozo profundo. El enorme grupo de edificios se derrumbó e innumerables personas gritaron y huyeron, haciendo un desastre. El humo gris se alejó hacia el cielo, y el fuego estalla, y las explosiones continúan extendiéndose, afectando a todos los demás edificios y carreteras de los alrededores. Justo cuando la gente estaba perdida y se apresuró a escapar, lentamente salieron del humo y dos personas. Están vestidos con disfraces, una cabeza calva es extremadamente fuerte y una cara pequeña pero arrogante. Las dos personas caminaron a través del fuego y las ruinas, y no hubo sensación de pánico, pero fue espeluznante. De repente, una mujer gritó y encendió la atmósfera de pánico. Afuera, alguien. Ah. Corre, ah. Durante un tiempo, todos se sintieron extremadamente aterradores, algunas personas intentaron escapar y algunas personas fueron suaves. H.M.P.H., realmente humanos que no tienen conocimiento. Napa miró a su alrededor y vio que la gente en pánico se sentía muy desdeñosa. Diles un saludo. Dijo, levantó la mano, extendió dos dedos, abrió la boca. Una sonrisa muy arrogante. Ah. En un instante, un poder poderoso se eleva, el suelo explota y el resplandor lo atraviesa. Los siglos se han convertido en una ruina ridícula, no importa si se han destruido personas, animales o edificios, no quedan residuos y el humo está por todas partes. Ja ja ja, no es suficiente para mí decir ah. Napa sonrió con arrogancia y miró las ruinas vacías. Vegeta esconde el polvo. El movimiento aburrido, no olvides el propósito de nuestra llegada a la tierra. Miró a Napa. Si hay Dragon Balls en esta área, nuestro deseo de inmortalidad se perderá. Eres estúpido. Ah, lo siento mucho, estaba emocionado, no me di cuenta. Napa se dio cuenta de inmediato de que estaba casi en problemas y su rostro se volvió muy aterrador. Si Vegeta está enojado, habrá terminado ah. Afortunadamente, Vegeta solo lo reprendió levemente, aunque el sonido es muy fuerte, pero no hay mucha ira en las palabras. Estoy buscando a alguien que sea increíble en este planeta. Es la persona más fuerte que puede matar a Raditz. Napa dijo, presionando Scouter, de repente, una serie de señales sonaron. La respuesta de la señal es continua y todos se muestran en un solo lugar. No hay nada de malo en esto, hay muchos expertos en este planeta, todos los cuales tienen más de mil niveles de poder. HMPH, triviales solo mil, nos seguirá amenazando. Todos son fáciles de hacer juntos, solo mátalos a todos, sálvame todas y cada una de las veces para encontrarlo. La boca de Vegeta sonrió burlonamente. Vamos. Vegeta le ordenó a Napa que se acercara a la fuente de señal. Al mismo tiempo, los guerreros de la Tierra se han reunido, y la misma sensación es que el poderoso Ki de Saiyan se está acercando a ellos. Kai les había informado de la hora con anticipación, por lo que tomaron la iniciativa. Para evitar la pérdida de víctimas, eligieron deliberadamente el lugar de batalla en las colinas áridas, grandes áreas de páramo y montañas solitarias, y hay pocas aves y animales cerca. El viento sopló el polvo y raspó el costado de todos. Todos miraron fijamente a la distancia y se mantuvieron erguidos y erguidos. Raditz estaba al frente de todos y su rostro estaba serio. Viniendo. Los dos Saiyajin son realmente fuertes y pueden sentir su energía desde aquí. Krillin estaba sorprendido, pero no entró en pánico porque Raditz y Goku frente a él eran Saiyan, y sabía que las dos personas eran aún más fuertes. Tien Shin An, no es así. Xiaotsu, si estás en peligro, debes huir primero, y tienes el nivel de poder más bajo, no luches duro. En cambio, Tien Shin An mostró una mirada de expectación, voy a combatir cuerpo a cuerpo de inmediato. Realmente lo espero con ansias. Ah, genial, la cara de Gohan estaba un poco asustada. Estupendo. La boca de Piccolo mostró un ángulo desdeñoso y estaba llena de confianza. En el último mes, todavía tuvo un entrenamiento extremadamente duro, y también jugó muchas veces con Kaioken de Son Goku. Era mucho más fuerte que hace un mes. Por lo que parece, los dos Saiyajin no serán Kaioken, no necesariamente su oponente. Llevaba una capa muy coqueta, de pie junto a Son Goku y se estaba calmando. Gohan, no tengas miedo, hemos crecido demasiado a lo largo de los años. Tú también tienes el poder de luchar. El resplandor de Piccolo ve a Son Gohan, que está sudando. Sí, tío Piccolo. Con el apoyo de Piccolo, fue un poco valiente. Son Gohan siempre ha sido entrenado por Piccolo. Son Goku no es muy bueno enseñando. En segundo lugar, es difícil enfrentarse a su propio hijo como Piccolo. Es Piccolo quien puede ir a enseñar muy en serio. Ahora Son Gohan, el nivel de potencia de la luz, puede que no esté por debajo de Krillin. Es solo que carece de experiencia y realmente no ha experimentado una batalla a vida o muerte. Su rostro está demasiado tenso. Goku deliberadamente lo dejó pararse detrás de él y darle algo de apoyo. ¿Sensu Behan lo trajo? Radish le confirmó a Son Goku. Con eso. Pero el inmortal Korin dijo que solo hay tres Sensu Beans. Son Goku señaló la pequeña bolsa en la cintura. Sí, parece que ya Jirobe viene, pero ¿por qué no has visto la silueta todavía? No cuentes con él, llegará el momento clave. Si dicen que 18,000 nivel de poder es lo mismo que lo que dijiste, no es el gran hermano tu oponente, Senzu Behan no es útil en absoluto. Goku sonrió. Eso espero. Radish dijo casualmente que la sensación de inquietud en el planeta decaerá una vez más. Ya ha tenido el nivel de poder de 20,000, más cayó que ni la bomba espiró secreta, suficiente para lidiar con Vegeta, pero cuanto más lo piensas, más te sientes incómodo y tu corazón está preocupado. La línea de tiempo ha cambiado silenciosamente, ¿es por esto? ¿Qué tiene de malo? Radish quiere romperse la cabeza y no puede pensar en una respuesta. Le preocupa mirar al cielo. Siempre siente que hay un poder escondido en algún lugar, pero no hay ni idea. Entre sus pensamientos, Tien Shinan gritó y vio la silueta de la distancia. Todos lo miraron con fiereza, y había dos llamas blancas ardiendo, volando hacia ellos, agresivas. Vegeta y Nappa, finalmente están aquí. Dragon Ball Z. Attack of Radish capítulo 17. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Oye. ¿No es Radish? ¿No está muerto, no ha resucitado ya? Nappa se sorprendió al ver a Radish, quien estaba al frente de todos. Recibieron la noticia de la muerte de Radish del comunicador, y también la presencia de Dragon Ball Z entendidas, y se apresuraron a la tierra. Pero todo frente a él era extraño, Radish estaba vivo y hubo una leve mirada al grupo de terrícolas detrás de él. Este joven. Vegeta se mordió a los dientes y de repente aceleró. Auge. Las dos personas golpearon y Scooter llamó. Su armadura de batalla y la de Radish exactamente igual, agresiva, y la hostilidad del cuerpo, es escalofriante. ¿Nos estás esperando? Vegeta abrazó sus manos, una expresión de desprecio. Y tú Radish, mejor explícame qué está pasando aquí. Su rostro es muy feo, cerca del borde de la explosión. Si Radish no está muerto, solo puede demostrar que ha sido engañado y un guerrero inferior se atreve a engañarlo. Cortejando a la muerte. Un aura asesina se esparce silenciosamente, todos sienten un escalofrío helado, el cuero cabelludo entumecido. Antes de cambiarse, Radish seguramente se asustará y temblará, sus piernas y pies estarán suaves. Pero ahora Radish sonríe y avanza. Vegeta, nunca he muerto. Dije, solo quiero invitarte a la Tierra, hablemos de eso. Ja 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 ja. Vegeta se rió, mezclado con dudas, desden, ridículo e ira. Te confabulaste con Eartling para mentirme, has traicionado a Saiyan. Quiero matarte y luego destruir a los humanos en toda la Tierra. Sí, la Tierra estaba originalmente en el plan de frecer. Tú destruiste la Tierra por él. Entonces, ¿dónde está el próximo? ¿Es como el perro corriendo de frecer para toda la vida? Radish preguntó en un tono más ridículo. Esta frase es como una puñalada en el corazón de Vegeta. Cállate. Parece que no quieres seguir así, ¿por qué no te resistes? Mi hermano menor en la Tierra, Kakaroto, también llamado Son Goku, tiene un grupo de socios sobresalientes a su alrededor. Si sumamos tres de nuestros equipo, lucha contra frecer. Absolutamente posible. No te rías de los muetos. Solo confía en tu basura, y atrévete a decirme qué hacer con frecer. HMPH. Creo que todos son idiotas. La pantalla de Vegeta es muy clara sobre el nivel de potencia de Raditz. 1800. Nappa también se hizo eco. El nivel de potencia de 1800 es de hecho un poco más fuerte que antes, pero ese nivel de potencia es realmente inútil. Scooter tampoco está permitido. Son Goku cortó la voz de Nappa e intervino. Se enfrentó a dos Saiyajin, su pasión por la lucha se ha encendido, especialmente Vegeta, lo que le hace tener el impulso de luchar cuerpo a cuerpo. Es difícil convencer a las dos personas en este momento. El peor plan es una gran batalla entre los dos bandos. Para Goku, simplemente no está bien. ¿Eres Kakaroto? Mi nombre es Son Goku. Aburrido. Te pregunto, ya que Raditz no está muerto, ¿son falsas las llamadas Dragon Balls? ¿Vegeta todavía se preocupa por Dragon Balls? No, Dragon Balls es real, puede realizar cualquier deseo. Después de escuchar esto, Vegeta mostró una sonrisa de satisfacción, y este viaje a la tierra no terminó al final. Odiaba a frecer y quería lidiar con frieza, pero la propuesta de Raditz era simplemente imposible para él. ¿Qué tan fuertes pueden ser varios terrícolas, qué tan fuertes pueden ser con tres o cuatro Saiyajin? Puede que Inju no haya jugado, por no mencionar a Frecer. Así que rechazó a Raditz y todavía espera que Dragon Balls le dé vida eterna. Para explicar claramente las cosas de las Dragon Balls, puedo considerar darte una vida. Vegeta extendió una mano y sostuvo su barbilla con orgullo. Parece que no vas a seguir mi consejo, entonces solo te mostraré lo poderosos que somos. Raditz dijo, retrocediendo lentamente, hacia el extremo izquierdo de la multitud, la multitud se puso de pie y miró a Vegeta simultáneamente. Napa, no te has enterado, Raditz quiere mostrarnos su poder. Ja ja ja, mira su nivel de poder. Más de mil palabras se atreven a hablar, ¿has olvidado mi terrorífico? Idiota. Puedes matarme cuando estén juntos. Napa se burló. No estés tan ansioso. Vegeta dijo con una sonrisa, hay semillas para cultivar a las personas, déjalas que prueben sus manos. Napa escuchó jeje y se rió directo, sacando una pequeña botella de su cintura, que contenía algunas semillas. Derramó las semillas y las plantó en el suelo. En poco tiempo, el suelo resultó en algunos monstruos feos, la cabeza es como un repollo, las extremidades son delgadas y todo el cuerpo es verde y aceitoso. ¿Eso, qué es eso? Es repugnante. Krillin vio al hombre cultivado en el suelo, su rostro cambió repentinamente. Parece una forma de vida alienígena. Piccolo se enfrió la cara, todo es un desperdicio. ¿Desperdicio? Un gran tono. Napa escuchó las palabras de Piccolo y lo miró con una sorpresa repentina. ¿Oye? Eres Namekian. Namekian. Otros también se sorprendieron por la primera vez que conocieron la ciudad natal de Piccolo. Pero solo porque es alienígena, tiene sentido ser tan poderoso. No es de extrañar, escuché que Namekian tiene algún poder mágico. Parece que estás haciendo Dragon Balls. Cierto, tú también eres el que juega con Raditz. Reconozco tu voz. Napa sonrió y lo miró. ¿Sonar? La multitud respondió un poco y Raditz dijo que Scooter se puede utilizar como dispositivo de comunicación. Date prisa y golpea. Piccolo resopló con desdén, posando en una posición de lucha, mirando a Napa con ojos fríos. Pareces tener más gente que los cultivadores, así que no puedes ser uno a uno. Vegeta dijo con gran interés que parece una lástima. No tienes que ser uno a uno, puedo hacerlo. Piccolo, déjame ir. Dijo Goku con confianza. Oye, no es necesario que actúes. Raditz detuvo a Goku. Deje que Gohan haga el trato con los productores, será fácil y confíe en su fuerza. Está bien. Son Goku lo pensó, puso sus manos en las caderas y se inclinó hacia un lado. Piccolo se reconoce a sí mismo y Goku es un nivel. Al ver que Goku no toma medidas, también adopta la postura, sosteniendo sus manos y parándose con frialdad. Está bien, en este caso, yo iré primero. Yamcha tocó el puño y sonrió al frente. Estaba en la escuela de la tortuga y era muy lento y constante. Y el Scooter de Napa supera el número 1080. Esta cifra no es tan alta como el cultivo de las personas, por lo que Napa no pudo evitar sentirse abrumado con una sonrisa en la cara de disfrutar la desgracia de otras personas. En su opinión, el cultivador puede matar a Yamcha directamente. No permitido, ataque con toda su fuerza. Vegetta dio la orden con frialdad. Dragon Ball Z. Atac of Raditz capítulo 18. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El cultivador se puso de pie, gritó y se abalanzó sobre Yamcha. Sus garras son afiladas, de 10 centímetros de largo, y la velocidad es muy rápida, y ya ha aplastado 10 metros severos. Al ver que Yamcha es recto, balancea garras afiladas y las llamadas duras son más agudas. Si. El sonido de barrido agudo sonó, y la garra afilada rasgó el aire. El cultivador se detuvo repentinamente, abrió el aire y esperaba destrozar al enemigo, pero el Yamcha frente a él en realidad desapareció instantáneamente. En ese momento, una silueta apareció repentinamente detrás de él, volando un pie y lamiendo su cabeza. Este pie contiene una gran potencia, por lo que el cultivador gira en el aire durante tres semanas. Después del violento vuelo, todavía se desliza por el suelo y se desliza 10 metros antes de detenerse. Desperdicio. Vegetta estaba furioso y estiró dos dedos. El golpe destrozó directamente a los productores. Napa no pudo evitar sudar un sorbo. Dije que quiero toda la fuerza, no me importa. Vegetta gritó, señalando a otro productor, ve la próxima vez, no pierdas. El hombre culto al que señaló estaba temblando de miedo y caminó hacia el frente con gran miedo. Yamcha es más que una V, y Krillin aplaude. Estos monstruos no son nuestro propio oponente. ¿Sí? Entonces lo derribaré más rápido que tú. Jaja, intentémoslo. Está bien. Estoy listo. Krillin saltó al frente e hizo una postura. El cultivador y la mirada de Krillin son opuestos, y aparece una mancha brillante al mismo tiempo. So. Los dos desaparecieron juntos frente a todos. Ah, se han ido. Gohan se sorprendió. Sientes cuidadosamente su energía. Como te enseñé, no puedo verlo. Piccolo insatisfecho. Gohan inmediatamente se siente genial, tratando de sentir el aura que se mueve a gran velocidad, de repente feliz. Lo vi. Touge apenas cayó, el cultivador fue arrojado al suelo, reclinándose suavemente e incapaz de levantarse. Desperdicio. Vegeta tomó la acción de nuevo y se ocupó del asesino de los moribundos. Este tipo acaba de subir a más de 2000 en el nivel de poder hace un momento. Los ojos de Vegeta parecían estar localizados y miraron hacia Raditz. Se dio cuenta de que los dos niveles de poder terrestres habían cambiado drásticamente y de repente comenzó a sospechar de Raditz. 1800 probablemente no sea el nivel de poder real de Raditz. Me atrevo a desafiarlo. ¿Raditz realmente tiene suficiente poder para igualarse a sí mismo? Vegeta estaba asombrado, asignó al siguiente para jugar y quiso observarlo de nuevo. Esta vez fue el turno de Tien Sinan, la gente culta había perdido dos juegos, la moral cayó bruscamente y estaba un poco asustado al ver a Tien Sinan. Arriba. Instó Vegeta. La gente cultivada le tenía aún más miedo a Vegeta, y sólo podían asfixiar sus cabezas y salir corriendo del poder. Tien Sinan no se escabuló, todavía de pie. Justo cuando la afilada garra golpeó, el cultivador se llenó de alegría, pero luego sintió que algo andaba mal, sus garras se cayeron, el Tien Sinan al frente era sólo la imagen residual. Después de dos pasos hacia atrás, descubrió que hay más de una docena de Tien Sinan alrededor, todos causados por movimientos de alta velocidad. No puede decir cuál es el verdadero cuerpo, sólo dice deslumbrante, sudor frío. No hay problema, el nivel de potencia es 1150 y el cultivador tiene 1200, ¿cómo es que? Nappa tiene prisa, presiona con fuerza a Scouter, pero el nivel de poder de Tien Sinan que se muestra en la pantalla es siempre 1150. Pobre nivel de potencia 50, pero puede jugar el cultivo de personas. Nappa, no confíes en los datos de Scouter, tienen miedo de poder cambiar el nivel de poder como quieras. Vegeta finalmente convenció a su juicio, la expresión se volvió fría. En el campo, Tien Sinan lanzó un ataque y más de una docena de imágenes residuales se convirtieron instantáneamente en una. El puño pesado se estrelló contra el abdomen del cultivador, y todo salió volando, el vientre se hundió en una pieza grande. Jaja, ganó de nuevo. Es demasiado fácil. Tien Sinan se volvió, levantó el brazo y le dio a su compañero un pulgar hacia arriba. Detrás de él, el cultivador Dandan se puso en cuclillas en el suelo. Entonces, ¿quién es el siguiente? ¿Ciaochu o Goan? Vegeta y Nappa vieron a algunas personas vitoreando y vitoreando, y las ignoraron por completo, creando inexplicablemente una sensación de humillación. Evidentemente, son las personas que van a jugar con todos en la palma de su mano. Ahora realmente se convierten en el lado opuesto y juegan el juego para determinar el orden de aparición. ¿Es difícil invadir la tierra una vez y darme un poco de respeto? Los guerreros de la tierra todavía están rodeados, animando a Goan, y no les importa la expresión de Saiyan. Cultivar personas, mírame, yo te miro, me miro. Tienes que enviar el siguiente. Vegeta no pudo evitar llorar. La risa de Krillin fue genial, y con la interferencia de los demás, las palabras de Vegeta se ahogaron rápidamente en el ruido, y la gente aún lo ignoraba. Solo Radish lanzó una mirada pobre, y la boca de Vegeta se movió levemente, y parecía que la paciencia había llegado a su límite. Finalmente, apareció Goan, y el pequeño cuerpo rodó unas vueltas en el aire y aterrizó de manera constante. Los cultivadores saben que el oponente ha emergido y ha lanzado el ataque sin pensarlo. También pueden ver que esta vez el oponente es obviamente insuficiente que el aura anterior. Después de muchas simulaciones del combate real por primera vez de la batalla de Song Goan, la sensación de gran presión, el instinto de Saiyan inspiró su espíritu de lucha. Frente a los cultivadores, Song Goan tuvo el coraje de calmar su corazón. Sentir ki, sentir ki. Seguía pensando en Piccolo enseñando sus habilidades en su mente. De repente, la luz divina brilló, capturando la acción del cultivador. Vino del frente. Goan está encantado, la luz blanca con energía brota de las manos, y se lanzan más de una docena de ondas de energía, tirando hermosos arcos desde diferentes ángulos y convirtiéndolos en arcoiris blancos. El resplandor brilla y el fuerte ruido del páramo se sorprende. En este momento, los números de Scooter se sorprendieron. Esta vez Nappa también notó los números que golpeaban y su cara estaba azul. 2800. Un niño de pelo tiene un nivel de potencia tan alto. El cultivador desafió a Energy Wave para continuar cargando hacia adelante, el humo subía y el polvo volaba en el cuerpo. Sin embargo, se ha convertido en un hueso blanco bajo el bombardeo de energía. Él salió corriendo del humo agotado sus últimas fuerzas, solo dio unos pasos y luego se desmoronó. Es el hijo de Cacrot. Gente de cultivo, sigan. Vegeta estaba enojado, y de repente tuvo un indicio de ominoso presentimiento. No puedo jugar más, debes resolverlo en el menor tiempo posible. Nappa, resuélvelo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 19. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Nappa, resuélvelo. Este grito fuerte, como una bomba de trueno, conmocionó a Song Gohan por un momento. La multitud también se sorprendió por un momento, no esperaban que Vegeta se retractara de la palabra de uno, de repente al final del duelo uno contra uno. Nappa había estado ansioso por pelear durante mucho tiempo, y cuando escuchó las instrucciones, inmediatamente se fue corriendo. Song Gohan estaba un poco asustado de retroceder unos pasos. La gente de cultivación que se aproxima no puede contar nada, pero lo más cerca de detrás de Nappa, el cuerpo fuerte es como una colina, todos están llenos de poder salvaje, verlo hace que la gente se sienta culpable. El impacto de Nappa se basa en una defensa impenetrable. El aura poderosa eleva el cielo, la presión empuja la ropa de Gohan, el aire cruje y el suelo tiembla. El poderoso triturador de Ki, como un elefante gigante, estalla en un interminable dominio tiránico. Un rayo de viento de puño impresionante, juega con el formidable poder alpino en ráfagas. Song Gohan realmente no puede mantenerse al día con la velocidad de Nappa esta vez, solo establece un bloqueo de mano y agárrate con toda su fuerza. Nappa ya está decidido a ganar, y al ver a Song Gohan resistir, aún más emocionado. Pensilvania. Poder formidable un gran puñetazo solo sonó como una pluma, y el aura poderosa se disipó y resolvió instantáneamente en silencio. Nappa está atónita. Su puño en realidad fue interceptado por una mano, y fue pellizcado con fuerza, y ni siquiera pudo tirar de él. Son Goku. La figura de Goku todavía estaba en el huracán de asaltos a los sentidos, sosteniendo el puño de Nappa con una mano y calmándose. Oye. Vegeta y el scouter de Nappa saltaron de un número asombroso. 5,000. Un guerrero de segunda clase, ¿cómo es posible? exclamó Nappa. Inconscientemente derramó sudor frío, y su corazón dio un vuelco, porque cuando apareció Son Goku, en realidad no lo vio. Esa velocidad es más rápida que su límite. De acuerdo con esto, 5,000 debería ser su valor más bajo, Kakaroto. Vegeta miró profundamente, y miró hacia los ojos de Son Goku cambiados y cambiados. De repente, volvió la cabeza y miró a Raditz al otro lado. Y Raditz. Tiene la corazonada de que Raditz debería ser más fuerte. Mirando hacia atrás a la batalla, vi a Nappa y Son Goku todavía enfrentados. Son Goku tiene la cabeza a medias. Gohan, has hecho un buen trabajo, luego entrégaselo a mi padre. Después de eso, su otra mano Shuashua lanzó dos bolas de energía y cultivó directamente a la gente. Mosca frita, solo se quedó en una respiración. En este momento, Nappa se mordió a los dientes, y el puñetazo se estrelló bajo el borde estriado blanco, e instantáneamente explotó a un hombre, Goku abrió la palma de su mano nuevamente y encontró la fuerza del estallido. Dos poderosas energías chocaron juntas, haciendo un ruido fuerte y haciendo explotar el suelo en un pozo enorme y profundo. Den den den. Otros se quedan atónitos y se retiran. Solo Raditz permaneció inmóvil, mirando a las dos personas peleando y lleno de confianza en Son Goku. Kakaroto, te atreves a luchar contra mí. Nappa gritó y las venas azules volaron. ¿Por qué no te atreves? No eres mi oponente. Goku dijo honestamente. ¿Qué dijiste? Nappa estaba casi vomitando sangre, su cara estaba roja y su barba estaba tan llena que no podía dejar de temblar. Su fuerza de puño agrega algunos puntos y está a punto de abrumar a Goku. Aunque los músculos de Nappa son sólidos y duros como el hierro, no puede ser demasiado poderoso para sacudir a Son Goku. Goku ve a Nappa rechinar los dientes y parece haber llegado al límite y simplemente se inclina hacia atrás y se inclina hacia atrás. Los cambios repentinos hicieron que Nappa no pudiera reaccionar por un momento, y cuando la inercia avanzó, Goku tomó sus manos y sus piernas se estrellaron contra el cielo. El gran poder en el pie destrozó la coraza de la armadura del pecho y la armadura trasera se hizo añicos. Nappa se lanzó como el proyectil de artillería, solo en el sótano, la saliva voló y el rostro se distorsionó por el dolor. ¿Qué? Goku estalla un ki, alcanzando rápidamente a Nappa, destellando detrás de él y golpeándolo, tirándolo al suelo. El suelo estalló, los terrones salpicaron y el cráter de cien metros de diámetro se agrietó a su alrededor. El patrón veteado agrietado se rompió en la distancia, y las grietas estaban densamente cubiertas como telarañas. Nappa tropezó con el pozo, su cuerpo estaba gris y la armadura de batalla abrió un agujero en la parte posterior y ya no se pudo usar. Bastardo. Gritó enojado, saltando del pozo, golpeando los dientes y lanzando un poder aterrador. El suelo se derrumbó, y los altibajos de la incontable grava levantada, el sonido del estruendo sonaron en el bosque de la montaña, y las fluctuaciones que se extendían podrían aplastar el meteorito. El viento que se arremolinaba destruyó las hojas de lo lejano y lo cercano, y la tierra volvió a caer. Son Goku miró a Nappa en la difícil situación y no tuvo miedo. Realmente fuerte, digno de Saiyan, ¿verdad? Aunque el nivel de poder de Nappa no es tan bueno como él, no se lo toma a la ligera y la expresión sigue siendo cautelosa. Después de todo, Goku lanzó la ofensiva nuevamente, segregando severos 10 metros, puñetazo de volea. Fuerza del puño la salida del aire es como una bofetada en la cara, corriendo hacia el Nappa. Debajo de guerrero, no seas demasiado feliz. Nappa no evadió, levantó sus músculos y trató de resistir firmemente esta nota. Se paró, y sus ojos estaban atónitos, y era arrogante, y era como una bestia salvaje. Auge. Con el rugido, el gran impacto se produce de repente en medio de Nappa. El enorme sonido de las explosiones es ensordecedor, y Son Goku siente que el puño está amargo y el poder rebota. El cuerpo de Nappa bloqueó su puño e incluso rompió su poder y corrió hacia él. Son Goku está un poco sorprendido. ¿No es toda tu fuerza? Nappa no respondió, levantó la mano y la golpeó. Estaba peleando con Goku. Las dos personas se entrelazaron, y cientos de sombras se enviaron de un lado a otro en el aire, deslumbrante. Aunque la ofensiva de Nappa es feroz, la defensa de Goku es como un muro impenetrable que bloquea el avance de Nappa, y el poder aplastante contraataca y avanza rápidamente. Al principio, el equilibrio provocado por la ira se fue rompiendo gradualmente. Nappa ya había recibido varios puñetazos en el cuerpo y su rostro estaba lleno de color. Tenía los brazos doloridos y apenas podía persistir. El poder disipado se raspa y las nupes se colocan en capas, y el aire se rompe violentamente. Estupendo. Krillin miró al cielo y casi se detuvo. Ese Saiyajin, parece que no hay nada asombroso. No, ese tipo es muy fuerte, pero Son Goku es mucho más fuerte. Piccolo llegó a una conclusión final. Comparado con su actitud optimista, Vegeta ya está impaciente. Se dio unos golpecitos en el brazo, rechinar los dientes, y las arrugas de las cejas se convirtieron en una palabra de Chuan. No podía esperar para resolver a Son Goku él mismo, mirando al decepcionante Nappa, y su corazón se elevó. Auge. Justo cuando Vegeta estaba furioso, Nappa cayó al suelo. La armadura de batalla tenía solo la mitad inferior del cofre. Todo el cuerpo estaba magullado y magullado. La sangre de la boca se extendió hasta la barbilla, e incluso los dientes se salieron. Situación difícil en este punto, todavía es la primera vez para él. Y se enfrenta a un guerrero inferior. No puede soportarlo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 20. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Nappa limpió las manchas de sangre de las comisuras de la boca y miró a Son Goku, jaleando intensamente. No se lo cree todo, como un guerrero inferior podría luchar contra su guerrero que da a luz, incluso mejor que él. Absolutamente mal. Incorrecto. Imposible. Kakaroto, puedo vencerte. Nappa gritó salvajemente, de repente, sin sonido en su boca abierta, arrojando un rayo de luz blanca. La velocidad actual de Energy Wave es asombrosa, y el momento de chorros asusta a Son Goku. Goku reaccionó rápidamente y contraatacó casi instintivamente. Kamehameha se lanzó en un abrir y cerrar de ojos. La luz azul claro destellaba una luz blanca de reacción, ahogando a Nappa como una colina. Eh, oye. Se puede disparar desde la boca, como Piccolo. Goku se frotó el sudor y no pudo evitar burlarse. La oreja de Piccolo se movió y se inclinó. HMPH, aburrido. Radiance se retiró, Nappa solo tenía unos calzoncillos de gran calidad y estaba tan asustado que se quedó quieto en el aire. En este momento, su mente estaba en blanco y completamente abrumada. Perdido, completamente perdido. Después de que la autoestima cuando la famosa puerta de Saiyan fue aplastada una y otra vez, la ira se ha desahogado durante mucho tiempo, sin embargo, no sirve de nada. Miró a Son Goku y tenía miedo de enfrentarse a la muerte. Nappa, no eres su oponente, vuelve. En el momento crucial, Vegeta dio instrucciones. Realmente no puede soportarlo, solo puede recordar a Nappa, o con la fuerza de Son Goku, es posible matar a Nappa directamente. Hace un momento, vio que el nivel de poder de Son Goku aumentaba directamente de 5,000 a 10,000. ¿Cómo se rompe Nappa, y como máximo el nivel de potencia de X-186, y Son Goku está demasiado lejos? La muerte de Nappa es el resultado de la liberación forzada de Son Goku. Debe tomar medidas para resolver la farsa. Nappa recibió las instrucciones de Vegeta e inmediatamente obedeció y ya no se enredó. De hecho, él no tiene guerra, no lo dudes y luego pelea con Son Goku. Pero sus ojos están dirigidos a Son Gohan y otros, y hay un toque de astucia en su corazón. Incapaz de derrotarte, aún no te pegas hijo. Nappa vislumbró a Son Goku, al ver que Goku no se preocupaba por él, se burló y corrió hacia Son Gohan. Estaba en una necesidad, y fusión tenía poder e ira y lo derribó. Polla. Ven más rápido y retírate más rápido. Nappa voló y cayó a los pies de Vegeta. Si miras de cerca, puedes ver que Nappa ha doblado todos los brazos y ya ha gastado la mayor parte. Se estaba ahogando en Washington DC, y la TC era fea hasta el extremo. Recordando que justo ahora, obviamente hay que golpear a Son Gohan, en realidad fue nombrado por el ataque furtivo Namekiano, una pierna de su brazo. Es vergonzoso de nuevo. Vegeta era intolerable, sujetando la muñeca de Nappa y levantándolo, y se puso en el aire, pierdes. No, Vegeta. Por favor, Noah. Nappa también es estúpido al saber lo que Vegeta quiere hacer, y rápidamente suplica misericordia, haciendo que la última fuerza grite. Los gritos histéricos no pueden cambiar la determinación de Vegeta. En este momento, Vegeta cree en la idea original y mata al tipo que es inútil para él. El Nappa de hoy ya es engorroso e inútil. Una bola redonda de luz brilló a su alrededor, como un pequeño sol brillante, y las piedras circundantes se hicieron añicos en polvos, que fueron absorbidos por la energía. Este nivel de poder hace que las personas presentes se muevan, que no tienen una mirada pequeña. De repente, la bola de luz salió disparada de un rayo de luz, como cuando el dragón ascendió al cielo. Muy fuerte. Este Saiyajin es mucho mejor que el grande. Piccolo cubrió el resplandor y apretó los dientes suavemente. Su resplandor vio una silueta corriendo hacia la energía ardiente, y se sorprendió por la apariencia implacable, ese era Raditz. No te muevas, mata gente. Raditz gritó a un lado y sacó la energía y volya llena. La bola de luz azul voló, golpeando la onda de energía de Vegeta de manera imparcial, pateándola a metros privados y volando sin fin. King Tian. Al mismo tiempo, Son Goku voló, atrapó a Nappa y caminó hacia los compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué salvarme? Kakaroto. Nappa estaba desesperado en el momento de la muerte, pero no esperaba que Raditz y Kakaroto se apresuraran a salvarlo, y el tiempo se mezclaba, y había un sentimiento indescriptible en su corazón. Todos Son Saiyajin. Son Goku respondió de manera sencilla y clara, arrastrándolo a la distancia y dejándolo en el suelo. Otros también tenían un acuerdo tácito para comenzar a escapar, dejando un lugar para que Raditz y Vegeta pelearan. Entre ellos, el más fuerte es Raditz, pero Nappa aún no lo sabe. Le dijo a Son Goku, Raditz está cortejando a la muerte, estás formando equipo con Namekian, tal vez todavía haya una posibilidad. No sabes que Vegeta es aterrador. No, no sabes en absoluto que Raditz es aterrador. Nappa no había terminado y la voz fue interceptada por Piccolo. Son Goku también asintió con la cabeza. Jugué con gran hermano muchas veces, pero no gané en absoluto, creo que puede vencer a Vegeta. Jaja, una vez más, muchos de nosotros hemos sido limpiados por él solo. Estoy realmente reacio. No puedo soportar mirar atrás, agregó Krillin. Al escucharlos, la conmoción de Nappa golpeó todo el corazón y fue completamente estúpido. ¿Tú qué? El viento enredó su voz y la sopló en medio de Vegeta y Raditz dos personas. A diferencia de Nappa, Vegeta vio a Raditz fuera de lo común desde el principio, aunque no cree cuánto se puede progresar en la Tierra en un año, pero la actuación de Son Goku le ha dado a Nappa una bofetada en la cara, no puede. Gran idea. Raditz, ¿qué diablos has hecho? Tu nivel de poder solo debería ser 1,500, y esos terrícolas, no puede haber más de 2.000 niveles de poder. Tu problema es la clave para derrotar a Frezer. Raditz vendió deliberadamente una pieza. ¿Quieres escuchar? HMPH. Vegeta resopló con frialdad, sin hablar. Piensa en una palabra, no quiero dos palabras, se trata de ti. Supongo que no estarás dispuesto a hacer el subordinado de Frezer en toda la vida. Te llamaré me diré, Raditz, me haces enojar. Vegeta se acercó a Raditz, y la ira de los ojos brilló, aparentemente quemando a todos, su ki fuertemente promovido, que la Tierra temblara. Soy el príncipe de los Saiyajin, este punto, es posible que lo hayas olvidado, déjame recordártelo de nuevo hoy. La voz no cayó, la silueta de Vegeta desapareció y de repente apareció del lado de Raditz, y un puñetazo había caído en el estómago de Raditz. La armadura de batalla era tan frágil como el papel y se convirtió en escoria. Raditz ambos ojos, el abdomen se estrelló y el intenso dolor se extendió por todo el cuerpo. Una sangre, fluyendo lentamente.